Muy buenas tardes a todos y todas los asistentes de este importante webinar sobre la asociación de los derechos humanos en Cuba. En mi carácter de secretario ejecutivo de la Comisión, les doy una muy cordial bienvenida a todos y todas y también decir que el día de hoy nosotros contamos con un registro de más de 200 personas interesadas en acompañar esta importante actividad que efectivamente es un marco histórico para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y esperamos que sea una contribución muy útil a todos aquellos que defienden los derechos humanos en Cuba. Para comenzar quisiera dar la bienvenida a nuestro panel inicial que será un panel de presentación del contenido del informe y que será seguido de dos otros paneles, uno en materia de ASCA y otro en materia de libertad de expresión y derechos civiles. Para el primer panel vamos a tener la presencia de Antonio Orejola Noguera, primero vicepresidente de la Comisión, quien fue la relatora para Cuba hasta fines del año pasado. También el comisionado Estuario Rallón Orellana, comisionado de la CDH, actual relator para la situación de los derechos humanos en Cuba. Nos acompaña el representante del secretario general de la Organización Luis Almagro, su asesor, Christopher Enrique Zroy, que también enviará los saludos y los comentarios desde la Secretaría General de la Organización. En el día de hoy, este presente webinar se focaliza en la presentación del informe de Cuba, donde la Comisión busca presentar un panorama general de la situación de los derechos humanos en el Estado cubano dentro del periodo de 2017 y 2019. Fueron los dos años de monitoreo más reciente que a partir de la metodología de trabajo la Comisión se construyó dicho informe. Y es muy importante este momento para todos nosotros, porque hace 37 años que la Comisión no elaboraba un informe del país bajo el artículo 60 de su reglamento, sin prejuicio obviamente de la Comisión, ha realizado a lo largo de todos estos años, desde 1984, el monitoreo sobre Cuba bajo su capítulo 4 de su informe anual. Y la Comisión realiza este nuevo informe del país con la conciencia de que ante la falta de una anuencia del Estado cubano para que pueda realizar una visita de observación y la muy importante y preocupante información que durante nuestras audiencias públicas, el monitoreo ordinario, el sistema de casos de la Comisión y otras herramientas de trabajo como las medidas cautelares en la Comisión, hemos estado recibiendo permanentemente denuncias sobre la situación en este país. Este informe acude, por lo tanto, a fuentes que son públicas y también tiene en cuenta tanto los materiales de prensa como aquellos que recen oposición al gobierno. Pero también tiene en cuenta investigaciones, reportajes sobre diferentes fuentes periodísticas, informaciones que llegaron hasta nosotros desde organizaciones internacionales y de la sociedad civil local. Y queremos subrayar la dificultad de tener acceso a datos y cifras oficiales confiables sobre la situación de las personas en el país y sobre las violaciones de los directivos. Sin que la información oficial en internet no aparece completa, como ustedes lo saben, y muchas cosas, muchas veces, tampoco está actualizada. Pero es particularmente relevante destacar que este informe incluye entrevistas a personas cubanas que habitan o han vivido en la isla en algún momento en los últimos tres años. Las entrevistas logran describir con relatos de las vivencias individuales, situaciones generales de derechos humanos, que están todas destacadas en el informe. Él alcanza, obviamente, no tiene la pretensión de alcanzar todos los temas y todos los problemas, pero responde a este escrutinio realizado a partir de estas fuentes de información. Entonces, buscamos aportar una narrativa humana sobre estos eventos ocurridos en estos años, con las percepciones y experiencias alrededor de estas personas que fueron entrevistadas y sobre las obligaciones del Estado y sus déficits en materia de garantía de derechos. Para realizar estas entrevistas, la Comisión recorrió a la colaboración de muchas organizaciones de la sociedad civil y fue listar apenas algunas de ellas acá, como el Instituto de Raza Igualdad y Derechos Humanos, el Pan American Development Foundation, el National Democratic Institute, la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, la Red Ladra, la Ministra Internacional, Human Rights Watch, otras organizaciones como Civil Rights Defenders. Entonces, quiero agradecer a todas ellas, hay otras, pero no voy a listar a todas, quiero agradecerles porque ha sido, Freedom House, ha sido fundamental para nosotros los aportes y apoyo que hemos recibido desde ellos para alcanzar este importante momento. Fueron al total 55 entrevistas semiestructuradas sobre la base de un mismo instrumento. Estas entrevistas alcanzaron activistas, defensores de derechos humanos, opositores, periodistas independientes, víctimas de violaciones de derechos humanos, además también de miembros de la diáspora cubana, que mantienen contactos directos y lazos con la población de la comunidad del país. La Comisión realizó incluso una visita de trabajo en Miami, donde se encontró directamente con un conjunto de organizaciones y personas cubanas que viven ahí para escuchárselas. En algunos casos, estas personas entrevistadas acudieron de manera presencial también a la sede de la Comisión Interamericana. Otras nosotros entrevistamos en el marco de distintas actividades en terceros países, porque hay comunidades cubanas en varios países que la Comisión visita, y muchos también se realizaron mediante videoconferencias, medios electrónicos, vía telefónica. Entonces, la Comisión buscó acceder al más amplio espectro de representatividad posible, entrevistando personas de los más diversos grupos prioritarios. Entonces, se destaca también que en algunas circunstancias, los nombres y actividades de las personas entrevistadas quedaron bajo confidencialidad en el informe, por si haberlo requerido o en vista de sus circunstancias, de inseguridad o falta de garantías para la seguridad personal en este país. Y este tema es muy importante para nosotros porque es fundamental la preservación, la garantía de la vida e integridad de todos aquellos que viven las circunstancias represivas dentro del país. La Comisión también emitió un comunicado anunciando la realización del presente informe, remitió solicitud de información oficial a las organizaciones de la sociedad civil, y por lo tanto, en resumen, este documento se basa en muchos insumos provenientes de distintos mecanismos de la Comisión que hemos dado seguimiento a lo largo del tiempo. Entonces, en esta oportunidad quiero, en este seminario virtual, hacer, por lo tanto, esta presentación inicial apenas para darles que estaremos siguiendo el tema de Cuba de manera muy cercana. Es una prioridad a la Comisión Interamericana. Es fundamental que hemos rescatado la capacidad también de realizar este monitoreo de la situación por medio del informe país y esperamos que en estos dos seminarios que acompañan esta presentación inicial, también tengamos la oportunidad de profundizar otros aspectos y elementos novedosos que pasan también dentro del contexto actual de la situación del Estado de Cuba, más allá del periodo de alcance temporal de nuestro informe entre 2017 y 2015. Entonces, concretamente, la metodología de nuestro trabajo hoy, ella supone un diálogo entre todos los panelistas, que van a contar cada uno con diez minutos para brindar sus consideraciones, y durante los paneles también habrá espacio para discusión y debates con aquellos que nos están asistiendo. Entonces, estas son mis palabras iniciales, mucho más con el objetivo de también situarles a cada uno un poco de cuáles son los grandes objetivos de nuestro evento acá en este momento y esperamos que podamos hacerlo de manera muy productiva y útil a todos aquellos que están hace mucho tiempo esperando ese momento y que ahora podemos ofrecer, no solo a la sociedad civil, pero también a los órganos políticos de la organización, un documento estructurado para orientar las decisiones de nuestra organización. Inmediatamente paso la palabra a la vicepresidenta Antonia Orejola, que ha sido la relatora para Cuba hasta el fin del año pasado, de manera que este informe es un resultado de la labor conjunta de ella en su momento y del comisionado Estuardo, ahora como el nuevo relator, y por razón por la cual están los dos acá juntos para hacer esta presentación pública para toda la comunidad regional de derechos humanos. Comisionado Antonia Orejola y vicepresidenta, te paso la palabra. Enseguida escucharemos al comisionado Estuardo Rallón y las palabras del representante del secretario general, su asesor Crisópolis. Comisionado Antonia. Muchas gracias Pablo. Se escucha bien, ¿no? Que a veces tengo problemas de internet. ¿Me escuchan? ¿Sí? Bueno, en primer lugar quiero saludar, cierto, nuevamente a quienes me acompañan en este... Quiero saludar a quienes me acompañan en este panel, al comisionado Estuardo, mi colega y actual relator por Cuba, a Cris Hernández, con quien en otra vida trabajamos juntos, fuimos hasta vecinos de oficina, así que es un gusto por lo menos verlo, aunque sea virtualmente. Un abrazo, Cris, para ti también. Veo que hay varios amigos aquí presentes. No quiero cometer la injusticia, no saludar a todos, pero igual quiero saludar en especial a Carlos Quezá, con quien hemos hecho muchas cosas juntos, no solo respecto de Cuba, sino también de Nicaragua, y también respecto de otras iniciativas, y Race and Equality ha sido un aliado muy importante en varias relatorías que yo llevo, así que también quería darle un saludo especial a él, pero también a todos los demás que están aquí presentes. Y quiero partir, además, agradeciendo a María Claudia Pulido y todo el equipo que trabajó este informe, ya lo dijo el secretario ejecutivo, no fue fácil hacer un informe cuando no se puede visitar un país, y fue un trabajo muy arduo de recopilar información, y quiero, por lo tanto, reconocer la labor muy importante de María Claudia y todo el equipo que trabajó en este informe, y también el arduo trabajo de las dos relatorías especiales, de Soledad y de Edison, porque en realidad fue un trabajo mancomunado, y quiero también reconocer aquello, porque fue, en realidad fue bien difícil hacer un trabajo a distancia, intentando poder juntar, cierto, y poder recopilar toda la información posible sin poder estar en el lugar. En primer lugar voy a hablar sobre la situación de Cuba ante la OEA y la relación con la Comisión Interamericana, creo que es importante y eso está en el informe, cierto. Hay gente que no entiende por qué la Comisión se refiere a Cuba, y porque entiende que Cuba no es parte de la OEA, y aún cuando el gobierno de Cuba no participa en la actualidad en la Organización de Estados Americanos y no ha firmado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Comisión ha dado seguimiento constante a la situación de los derechos humanos en Cuba, en virtud del mandato que le otorga la Carta de la Organización de Estados Americanos y también la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre. La Comisión, en este informe, y permanentemente, reafirma que tiene competencia para examinar la situación de derechos humanos en Cuba. La Comisión entiende que la exclusión del sistema interamericano ocurrió respecto del gobierno de Cuba, pero no del Estado. El Estado de Cuba es parte de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos en el hemisferio, como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Carta de la Organización de los Estados Americanos, y suscribió la resolución de consulta de Santiago de Chile el año 59 que creó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por ello, las obligaciones internacionales contraídas por el Estado de Cuba han legitimado la competencia de la Comisión Interamericana respecto a este país. Además, respecto a los Estados que no han ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los Estados le confirieron a la Comisión la atribución de prestar particular atención a la tarea de la observancia de los derechos humanos que están mencionados en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, según lo dispone el Estatuto de la Comisión. Por lo tanto, la Comisión Interamericana ejerce una labor de monitoreo de derechos humanos en Cuba. Igualmente, es necesario resaltar, ¿cierto?, que como Comisión nosotros permanentemente comunicamos a los representantes del Estado cubano cada una de las acciones que debe tener conocimiento el Estado cubano y, por lo tanto, respetamos su derecho a la defensa. Otra cosa es que no nos respondan. La Comisión ha monitoreado la situación de derechos humanos en Cuba a través de sus diferentes mecanismos de protección. Desde 1960, la Comisión ha publicado siete informes de país, cinco sobre la situación de derechos humanos en Cuba y dos sobre la situación de los presos políticos y sus familias. Desde 1985, ininterrumpidamente, en los informes anuales, la Comisión ha incluido en el capítulo cuarto B a Cuba. Además, la Comisión tramita medidas cautelares y peticiones individuales presentadas por personas cubanas y emite comunicados de prensa sobre la situación de los derechos humanos en la isla. La Comisión realiza este informe, que cubre el marco temporal 2017-2019, por la preocupante y constante información recibida sobre la grave situación de derechos humanos en ese país. En varias ocasiones, y al referirse a Cuba, la Comisión ha llamado al levantamiento del embargo económico, comercial y financiero de Estados Unidos, manifestando que existen afectaciones a derechos como consecuencia de éste. Es por ello que, consistente con sus pronunciamientos previos, la Comisión reitera en este informe la importancia de poner fin al embargo económico de Estados Unidos. La Comisión resalta que el embargo económico no exime al Estado de Cuba de cumplir con sus obligaciones internacionales, ni lo excusa por las violaciones a la Declaración Americana. Uno de los temas centrales de este informe que hoy día presentamos se refiere a la Constitución desde 2019. En el informe, ¿cierto?, destacamos esta nueva Constitución. En primer lugar, el informe observa que la aprobación del anteproyecto de la Constitución se hizo en menos de dos meses, aprobado por la Asamblea Nacional, y no hubo extensas discusiones sobre los asuntos de alta importancia que aborda un documento normativo de esta trascendencia. La Comisión reconoce que la intención del Gobierno de utilizar herramientas de participación popular para la adopción del texto constitucional, como la consulta popular y el referendo realizados. No obstante, recibió testimonios que referían que dichos espacios no tuvieron en cuenta las opiniones de personas opositoras al Gobierno, activistas y artistas. A dicha situación se suma que, de acuerdo con las organizaciones de la sociedad civil, el procedimiento utilizado en las consultas populares careció de transparencia. En cuanto al procedimiento de referéndum constitucional, de la reforma, que fue realizado en febrero del 2019, la Comisión recibió denuncias sobre restricciones a varias personas a votar, mediante el impedimento para salir de sus casas por miembros de la policía, citaciones a comparecer en centros policiales precisamente el día del referéndum, detenciones durante y después del referéndum, y la Comisión también recibió información sobre varias detenciones arbitrarias durante todo el marco de este proceso. La Comisión recibió además denuncias de fraude electoral en dicho referéndum, entre ellas el voto con lápiz, la falta de secreto en el voto, la falta de inclusión en el voto de cubanos en el extranjero, irregularidades en las urnas electorales, la posibilidad de votar en más de un lugar, que los votos contrarios no se contabilizaron y que votos que debiesen haber sido considerados nulos fueron contabilizados favorablemente. Eso respecto del proceso de discusión y votación sobre la nueva Constitución. En cuanto al contenido de la nueva Constitución, también el informe hace un análisis al respecto. En primer lugar, la nueva Constitución mantiene los rasgos más característicos del gobierno cubano. Describe al Estado de Cuba como socialista y al Partido Comunista como su fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado. Preocupa a la Comisión las restricciones democráticas que implica la ausencia de pluralismo político y representatividad. Además, preocupa profundamente los efectos de esta norma en los derechos políticos, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento e incluso la igualdad y no discriminación en relación con las ideas políticas que genera esta norma constitucional. Respecto a los derechos reconocidos expresamente en la Constitución, la Comisión toma nota del reconocimiento de los derechos a la vida, la prohibición de la desaparición forzada, la prohibición de la tortura y de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. También reconoce la prohibición de discriminación por orientación sexual, identidad de género y discapacidad, así como incluye el derecho a la vida personal y a la intimidad. Igualmente establece los derechos a la salud, educación, trabajo, vivienda, medio ambiente, alimentación y agua patable. La Constitución también señala que el Estado, la sociedad y las familias tienen obligaciones respecto a las personas adultas mayores y las personas en situación de discapacidad. El reconocimiento constitucional de todos estos derechos sin duda es un avance que debe ser anotado. Sin embargo, la Comisión resalta la importancia de su efectiva implementación. Por otra parte, en relación al contenido de la Constitución, la Comisión observa con preocupación la jerarquía que se le otorga a la Constitución por encima de los tratados internacionales. Además, la Comisión considera que el proceso de reforma constitucional representó una oportunidad única para proscribir la pena capital como sanción penal. Sin embargo, la nueva Constitución no contempla ninguna regla sobre el asunto. Si bien esta no está proscrita per se en la Declaración Americana, la Comisión ha indicado que eso no exima a los países de los estándares y protecciones de la Declaración. La Comisión toma nota de que la pena de muerte está contemplada en un significativo número de tipos penales y está establecida para delitos cuya aplicación podría proceder mediante procedimientos sumarísimos. La Comisión toma nota que de acuerdo a la información que dispone, no han ocurrido aplicaciones de esta pena desde el año 2003. En todo caso, como ya se ha señalado anteriormente, su vigencia en la legislación doméstica y potencial aplicación constituye una amenaza latente. Se resalta también que la abolición de la pena de muerte sigue siendo la tendencia observada en el hemisferio y esta era una oportunidad para seguir esa tendencia. La Comisión observa que en cuanto a las garantías procesales, la nueva Constitución incluyó en su texto las garantías de habeas corpus, presunción de inocencia y el derecho de acceso a la justicia. Sobre estos dos últimos, la Comisión había llamado la atención de que estuvieran en el texto constitucional, por lo que saluda su inclusión. Sin embargo, es un llamado para que la legislación disponga las condiciones para el efectivo funcionamiento de la habeas corpus como un mecanismo protector efectivo del derecho a la libertad personal. los testimonios los testimonios recabados fueron enfáticos en señalar que a pesar de su constitucionalización dicha garantía no es efectiva. La Comisión expresa su preocupación por el alto número de testimonios e información pública que denuncia detenciones arbitrarias contra activistas y opositores como una práctica permanente en la isla. En relación con la libertad de expresión, la Comisión mantiene su preocupación por varias normas constitucionales. Resultan particularmente relevantes y disculpen que me extienda pero creo que es importante mencionarlo en los artículos 54 y 55. El primero de ellos establece que el Estado reconoce, respeta y garantiza a las personas la libertad de pensamiento, conciencia y expresión. Hasta ahí vamos bien, pero dice que la objeción de conciencia no puede invocarse con el propósito de evadir el cumplimiento de la ley o impedir a otros su cumplimiento o el ejercicio de sus derechos. Si bien la Constitución aprobada en febrero del 2019 establece la obligación general del Estado de reconocer, respetar y garantizar la libertad de pensamiento, conciencia y expresión, preocupa a la Comisión la efectividad de este derecho. Esto teniendo en cuenta que la misma Constitución restringe el pluralismo político y no dispone de mecanismos judiciales o administrativos que se puedan considerar como efectivos para proteger plenamente el derecho a la libertad de pensamiento o conciencia. Lo anterior está ligado con las restricciones que permanecen a la libertad de prensa, las cuales tornan en ilusorio el ejercicio de este derecho y hacen de este un reconocimiento meramente retórico. La Constitución no dispone de la propiedad no estatal de los medios de comunicación e impide de hecho el libre ejercicio de la libertad de expresión a través de medios de comunicación independientes. Se señala explícitamente que los medios fundamentales de comunicación social en cualquiera de sus manifestaciones y soportes son de propiedad socialista de todo el pueblo o de las organizaciones políticas, sociales y de masas y no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad. El Estado establece los principios de organización y funcionamiento para todos los medios de comunicación social. Al respecto, la Comisión encuentra que mantener el monopolio estatal sobre los medios de comunicación es contradictorio con las disposiciones de la nueva Constitución que definen a Cuba como un Estado democrático de derecho. Dicho de otro modo, no cabe hablar de la existencia de un sistema democrático sin el pleno respeto a la libertad de expresión y a la posibilidad de que los ciudadanos puedan intercambiar información, ideas y opiniones de una diversidad de fuentes informativas, incluido la posibilidad de fundar o asociarse para crear medios de información. Igualmente, preocupa la Comisión que la Constitución establezca una educación y expresión cultural atada a una línea política. se establece que en su política educativa, científica y cultural se atiene a los postulados siguientes. Se promueve la libertad de creación artística en todas sus formas de expresión, conforme a los principios humanistas en que se sustenta la política cultural del Estado y los valores de la sociedad socialista. En relación a la institucionalidad del Estado, la estructura de este mismo después de la Constitución del 2019 no sufrió mayores cambios, salvo la creación de la figura del primer ministro. El Partido Comunista Cubano tiene una altísima relevancia en la Constitución Política de Cuba, lo que lo considera como la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado. Asimismo, la Constitución otorga alta relevancia a la Unión de Jóvenes Comunistas. Preocupa a la Comisión que las garantías de los derechos humanos en Cuba requieran de la pertenencia y militancia a un partido político. Una estipulación de este tipo es contraria el pluralismo político que alimenta una democracia y afecta varios derechos como la libertad de expresión, la libertad de pensamiento e incluso puede generar situaciones de discriminación por razones políticas. Fueron constantes los testimonios recibidos respecto a la importancia de militar con el Partido Comunista en Cuba en Cuba o con las organizaciones de masa para tener tranquilidad en la vida laboral o educativa. La Comisión observa con preocupación el trato y las garantías a sus derechos que pueden tener las personas que son percibidas como contrarias al régimen solo por emitir una crítica o una opinión diferente. En ese sentido, la Comisión nota que en Cuba subsisten las condiciones institucionales que impiden un sistema de separación de poderes. Las bases del Estado y las características de los poderes públicos revelan que persiste la concentración de facultades de alta relevancia para la conducción de los asuntos públicos en muy pocas autoridades. La Asamblea Nacional del Poder Popular tiene una altísima concentración de funciones, incluida la designación de quienes ocuparán los cargos de otros sectores del Estado. A ello se agrega la posibilidad de revocar a funcionarios sin una mayor protección para evitar que se tomen represalias contra ellos por sus decisiones. que afectaría la toma de decisiones de forma independiente e imparcial. Además, las disposiciones sobre la defensa de la patria socialista y la determinación de la traición a la patria como el más grave de los crímenes en la caracterización de las bases del Estado no brinda garantías institucionales para un Estado de derecho que proteja los derechos de todas las personas sin distinción política. En materia de administración de justicia y acceso a la justicia, la Comisión considera en sus informes previos que en Cuba no existe base legal ni práctica política que permita la real independencia de la administración de justicia, lo que afecta sin lugar a duda una condición imprescindible para la efectiva vigencia de los derechos humanos. En Cuba la función de impartir justicia surge del pueblo y es ejercida a nombre de éste por el Tribunal Supremo Popular y los demás tribunales que la ley instituye. El Tribunal Supremo Popular ejerce la máxima autoridad judicial y decide definitivamente. Además del Tribunal Supremo Popular existen los tribunales provinciales populares, los tribunales municipales populares y el tribunal militar. La constitución cubana actual dispone que los magistrados y jueces en su función de impartir justicia son independientes y no deben obediencia más que a la ley. Ahora bien, la Comisión advierte que la sola estipulación constitucional de independencia de los órganos judiciales no es una condición suficiente para que exista una correcta administración de justicia. Sobre el lugar que ocupan los tribunales en el Estado y la designación de funcionarios para cumplir las labores de administración de justicia, la Comisión observa que las asambleas de poder popular tienen una alta injerencia en el nombramiento de los jueces a la que ellos deben rendir cuentas de sus actos y pueden ser revocados por el órgano que los elige. Por otra parte, la Comisión recibió información sobre la ausencia de independencia judicial, en especial en casos de activistas y opositores. En casos concretos de personas disidentes, testimonios indican que existe una ausencia y imparcialidad y no se cumplen garantías como la publicidad de los juicios. La Comisión recibe un alto número de testimonios e información pública que denuncian detenciones arbitrarias contra activistas y opositores como una práctica en la isla. Asimismo, habría una dificultad para contar con abogados independientes que cuentan con garantías para ejercer su labor. Una de las preocupaciones de la Comisión respecto al acceso a la justicia en Cuba se refiere a la efectiva aplicación de las normas constitucionales en los procesos administrativos y judiciales, y que las mismas no dependan de un criterio político o de vinculación probada o no a determinados grupos políticos. Si bien, tal como ya se ha dicho, la Comisión encuentra positiva la constitucionalización de varias garantías procesales como la vea corpus, presunción de inocencia y el derecho a acceso a la justicia, se observa con preocupación las reiteradas denuncias sobre la ausencia de efectividad de las mismas precisamente porque no existe independencia judicial. La Comisión observa en su informe que en materia penal el Código de Procedimiento es de 1977. La Comisión considera que las leyes deben guardar coherencia con la Constitución y los tratados de derechos humanos. Por ello, llama al Estado de Cuba a actualizar su legislación penal para incorporar las garantías dispuestas en su Constitución y de conformidad con los estándares interamericanos. En relación a la democracia representativa y los derechos políticos, la Comisión ha considerado que el ejercicio pleno de los derechos políticos junto a otros derechos es sin lugar a dudas un elemento esencial de un sistema democrático representativo y plural. El ejercicio de los derechos políticos comprende un amplio abanico de actividades que individual o de manera colectiva aspiran a contribuir en la dirección de los asuntos públicos. Comprende así la posibilidad de ser elegido, de tomar parte en el gobierno del país, de organizar partidos y asociaciones políticas. Además, los gobiernos deben garantizar las condiciones para la organización de los partidos políticos y el efectivo ejercicio de este tipo de derechos. La Comisión observa que la nueva Constitución de Cuba incorpora un conjunto de derechos políticos, como el elegir y ser elegido, revocar mandatos, ejercer iniciativas legislativas y señala algunos otros derechos políticos. La Comisión saluda la constitucionalización de estos derechos. Sin embargo, observa que en la actualidad no han variado sustancialmente las condiciones de participación política en Cuba, pues se mantiene una ausencia de los elementos esenciales de la democracia participativa y persisten las restricciones al ejercicio efectivo de la participación de otras fuerzas políticas en asuntos públicos. Lo anterior fue confirmado por varias personas que disienten con el partido oficial que han informado a la Comisión sobre detención y restricción de sus derechos a reunión, a la libertad, a elegir y ser elegido. A nivel constitucional, Cuba se considera un estado de partido único en que el partido comunista es la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado. En Cuba continúan ausentes los elementos esenciales de una democracia representativa. La determinación de yure de partido único del partido comunista cubano afecta a los derechos políticos de los ciudadanos. De facto, en Cuba existen múltiples movimientos y organizaciones políticas que sufrirían restricciones a sus derechos a elegir, a ser elegidos, a la reunión y de asociarse con fines políticos. No hay garantías para el ejercicio de derechos políticos de las personas que no estén inscritas o no se acerquen al partido comunista o a sus organizaciones de masa. Esta grave inobservancia de los elementos esenciales de una democracia representativa y sus instituciones ha constituido uno de los principales criterios para la inclusión de Cuba en el capítulo cuarto de los informes anuales de la Comisión. Más aún, la Comisión ha recibido información sobre tácticas represivas del Estado o por personas bajo su autorización, apoyo, vaqueciencia, en perjuicio de todo individuo cuya labor se ha identificado como una amenaza contra el actual sistema de gobierno. Entre estas destacan denuncias de hostigamientos, amenazas y represalias, detenciones arbitrarias, allanamientos de morada y confiscación de bienes, generalmente vinculados a causas penales fabricadas, obstáculos para reunirse con fines políticos, indebidas restricciones de salida del país y deportaciones de La Habana hacia otras provincias del interior, así como la estigmatización y el desprestigio. La Comisión expresa su preocupación porque las acciones para restringir los derechos de los activistas políticos también se extienden a sus familiares, incluyendo amenazas y hostigamientos a los propios hijos en sus escuelas y en su actividad diaria, lo que obviamente es absolutamente inaceptable. Se castiga también a los hijos por el activismo de sus padres. Con eso termino y ahora le paso la palabra al comisionado Ralón para que continúe. Muchas gracias. Muchas gracias comisionada. Quiero hacer inicialmente un saludo especial y agradecerle el gran trabajo que ha hecho pues usted estaba a cargo de la Relatoría de Cuba precisamente en la elaboración de este informe así que felicitar también esa gran labor que la comisionada Antonia Urrejola realizó. Quiero también saludar a Christopher Hernández como asesor secretario de la OEA y un saludo especial a Paulo y a todo el equipo técnico de la Secretaría Ejecutiva que también realizando toda la metodología que ya ha sido explicada ha realizado una gran labor para poder realizar este informe y el día de hoy el lanzamiento a los dos relatores especiales tanto de libertad de expresión como de los derechos económicos sociales culturales y ambientales de ESCA y que estarán a cargo también de la moderación de los temas paneles más adelante en el evento y un saludo a las organizaciones de la sociedad civil efectivamente el día de hoy el informe de país aborda un contexto crítico de limitación y de violación de derechos humanos que hoy ocurren en Cuba como un régimen comunista las autoridades cubanas no están sujetas a un tipo de control político infringen los derechos humanos de su pueblo de manera sistemática y como ya se ha mencionado la ausencia de una democracia real y de un verdadero estado de derecho han permitido a las autoridades incurrir en toda clase de infracciones de derechos humanos al interior de la isla durante los últimos 60 años voy a hacer una digamos descripción general del informe repasando aspectos que están incluidos en él y que digamos hacen acopio de lo que se pudo de acuerdo a la metodología percibir de la situación de los derechos humanos en Cuba y empiezo con la situación de las personas defensoras de derechos humanos según la información recibida por la CIDH el estado de Cuba ha denegado en múltiples ocasiones la salida del país a integrantes de organizaciones de la sociedad civil que tenían como objetivo asistir a actividades y espacios de participación en el sistema interamericano y universal de derechos humanos lo que corresponde a una restricción al derecho a la libre circulación que impide que defensores y defensoras de derechos humanos expongan internacionalmente la actual situación de derechos humanos en el país de acuerdo con los relatos recibidos las restricciones son impuestas bajo el pretexto de requerirse más controles de identidad la comisión también recibió relatos de que las personas defensores de derechos humanos son víctimas reiteradas de detenciones arbitrarias como método de hostigamiento por parte de policías y agentes de seguridad del estado y que procuran desalentar las manifestaciones críticas al gobierno obstaculizar la libre expresión de opiniones e ideas y el surgimiento de nuevos liderazgos en ese contexto de detenciones arbitrarias pone a las personas defensoras de derechos humanos en una situación de vulnerabilidad y genera un riesgo real e inminente de que se vulneren otros derechos en su perjuicio asimismo la comisión ha conocido de procesos de criminalización y uso indebido del derecho penal y administrativo en contra de personas defensoras de derechos humanos líderes sociales o activistas por medio de las acusaciones de delitos tales como el atentado desacato peligrosidad y peligrosidad social predelictiva impago impago de multas desorden público y resistencia o rebelión con el fin de desmotivar la labor de defensa y promoción de los derechos humanos en particular preocupa a la CIDH la figura penal de peligrosidad predelictiva que puede resultar en privaciones arbitrarias de libertad a la CIDH también destacó la vigencia de algunos tipos penales ambiguos lo que fue objeto de monitoreo cercano por la comisión en sus informes anuales en línea con el entendimiento de los órganos del sistema interamericano de que la ambigüedad en la formulación de los tipos penales genera dudas y abre campo al arbitrio de la autoridad por otro lado también recibió información de que defensores y defensoras de derechos humanos han sido privados de su libertad por el delito de impago de muertas quisiera hacer también referencia a la libertad de expresión que se aborda en el informe en cuanto a la libertad de expresión muy brevemente destaco que el informe reitera que Cuba sigue siendo el único país del hemisferio en el cual no existe ningún tipo de garantía para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión permanece en el país un modelo de monopolio estatal sobre los medios de comunicación y se mantiene la prohibición de fundar medios privados todo lo cual es incompatible con los estándares internacionales sobre libertad de expresión los relatos recibidos indican persecución selectiva y deliberada en contra de medios y periodistas independientes en materia de internet se observa que las disposiciones legales serían sumamente restrictivas y ambiguas y habría una limitada conectividad a la población cubana además el embargo y censura de medios críticos impiden seriamente el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión privacidad e intimidad en la red si bien en el informe se menciona el aspecto de las entrevistas dentro de esas libertades en otros mecanismos de monitoreo muy brevemente quiero manifestar aprovechando este foro como relator para Cuba mi preocupación por ciertos ataques sistemáticos que se dirigen en contra de la libertad religiosa de sus ciudadanos especialmente a través de la oficina de asuntos religiosos en el ámbito de los DESCA de los derechos económicos sociales culturales y ambientales también de forma muy breve destaco la preocupación respecto de viviendas en el país y la cantidad de personas sin vivienda sin acceso al agua y saneamiento básico en la isla por otro lado el informe reconoce que el estado logró alcanzar sus metas en los objetivos de desarrollo del milenio reduciendo hambre y la desnutrición sin embargo preocupa las noticias de desabastecimiento de alimentos esenciales y de dificultad de acceso a productos alimentarios por parte de la población en cuanto al derecho al trabajo el informe menciona la preocupación de la CIDH respecto de violaciones al pago de salarios y denuncias de discriminación racial política y de género además la CIDH fue informada de barreras existentes para el ejercicio de actividades sindicales independientes como los obstáculos impuestos a la asociación sindical independiente de Cuba sobre la seguridad social preocupa la información recabada sobre la insuficiencia de valores de las jubilaciones para comprar insumos necesarios para la supervivencia de las personas sobre el derecho a la educación preocupan las denuncias de vulneración de la libertad académica en la isla y las condiciones a las instalaciones educativas respecto a los derechos ambientales preocupan las denuncias de manejo precario de los residuos y de contaminación en regiones menos desarrolladas del país en lo relacionado con el derecho a la salud la comisión valora que el estado haya obtenido logros positivos en esta temática sin embargo las denuncias de deterioro de la calidad del servicio de salud ofrecido a la población el abastecimiento de medicamentos y el funcionamiento del sistema de salud en la isla generan inquietudes también quisiera hacer referencia a parte del informe que se refiere a derechos humanos de otros grupos poblacionales el informe de país también toma nota de la situación que enfrentan las personas afrodescendientes mujeres personas de la comunidad LGBTI personas con discapacidad personas privadas de libertad y personas migrantes a título de ejemplo se destaca la ausencia de datos estadísticos desagregados claros a partir de bases de datos intersectoriales sobre población afrodescendiente que genera una invisibilización de esta población así como situaciones de discriminación en contextos laborales educativos y la afectación a derechos de personas afrocubanas en materia de salud vivienda desempleo y acceso a servicios sanitarios y agua potable en cuanto a los derechos de las mujeres el informe observa que el estado realizó esfuerzos para adecuar los mecanismos jurídicos y estatales en favor de la igualdad entre mujeres y hombres sin embargo en el marco legal cubano no ha incorporado en su legislación una definición general de discriminación contra la mujer y una protección contra la violencia además preocupa la persistencia de estereotipos de género para discriminar a niñas y a mujeres respecto a la población LGBTI la CIDH considera que la escasez de datos sobre este tipo de violencia en Cuba inviabiliza los casos de discriminación sin embargo con la información disponible se encontró que esta población sufre hechos de violencia discriminación restricciones a sus derechos de reunión y asociación así como cercenamiento en su libertad de expresión y de difusión del pensamiento en cuanto a los derechos de niños niñas y adolescentes el informe valora que la nueva constitución reconoce expresamente que los niños y adolescentes son sujetos plenos de derechos debiendo ser protegidos de cualquier forma de violencia el nuevo texto constitucional también establece la protección especial de niños niñas y adolescentes y la garantía de su desarrollo integral por parte del Estado la sociedad y las familias sin embargo el reconocimiento constitucional de los derechos debe estar acompañado de un sistema infraconstitucional de legislación ordinaria de detalle capaz de garantizar el disfrute efectivo de estos derechos sobre las personas con discapacidad la CIDH lamenta en su informe la falta de acceso a los servicios de salud necesarios para su bienestar y a la incorporación a la vida laboral a la educación inclusiva y de calidad así como el acceso a la salud y al trabajo por otro lado la CIDH valora que el artículo 42 de la constitución prohíbe la discriminación por discapacidad la comisión considera que esto significa un avance en el reconocimiento de los derechos de un grupo de la población que continúa enfrentando múltiples formas de discriminación en el país sobre la población de personas migrantes preocupan las múltiples restricciones y los procedimientos que obstaculizarían el ejercicio efectivo de la libertad personal dentro y fuera de la isla la CIDH observa que aunque el artículo 52 de la nueva constitución hace referencia a la libertad de circulación en el territorio cubano son constantes las denuncias sobre restricciones a este derecho que serían injustificadas igualmente sobre la población privada de libertad la comisión continúa sin contar con información actualizada sobre la cantidad de personas que estarían en las prisiones de Cuba sin embargo cuenta con denuncias sobre la persistencia de condiciones deplorables de detención hacinamiento carcelario insuficiencia de medicamentos alimentos y agua potable adecuada higiene y salubridad deficiente asistencia médica en el informe se hacen una serie de recomendaciones para enfrentar los desafíos representados por las infracciones de derechos humanos anteriormente señaladas la comisión formuló 48 recomendaciones a los estados de las cuales en mi calidad de relator de país destaco algunas de ellas 1 adoptar las medidas administrativas necesarias para asegurar la participación de todas las personas en los cargos de representación del estado sin discriminación por razones políticas 2 adoptar las medidas que sean necesarias para garantizar la plena independencia del poder judicial de los poderes del estado 3 investigar y sancionar las denuncias sobre violaciones de derechos humanos y tomar medidas para evitar la impunidad por falta de independencia judicial 4 adoptar medidas para garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos de la población cubana dispuestos en la nueva constitución 5 adoptar medidas que permitan los derechos de reunión y libertad de asociación de las organizaciones y movimientos políticos 6 adoptar mecanismos de prevención adecuados para evitar actos de hostigamiento amenazas agresiones estigmatización persecución y criminalización cometidas por las autoridades estatales o con su aquiescencia en perjuicio de las personas disidentes activistas defensoras de derechos humanos periodistas y trabajadores de los medios de comunicación social 7 adecuar sus normas procesales a los estándares internacionales aplicables en materia de debido proceso 8 liberar a las personas detenidas por razones políticas o de conciencia así como periodistas procesados por razón de su oficio 9 abstenerse de imponer restricciones arbitrarias al derecho a la libre circulación de defensoras y defensores de derechos humanos permitiendo que estos ejerzan libremente su libertad de movimiento en el territorio cubano así como salir e ingresar del país y como punto 10 para finalizar en mi calidad de comisionado relator para Cuba no me cabe sino agregar que la real promoción y protección de derechos humanos en la isla se hará realidad únicamente cuando se dé paso a una auténtica democracia dotado de un estado de derecho en forma que haga justicia a todos los cubanos y cubanas sin ese cambio político la protección de derechos humanos en la isla seguirá siendo un anhelo incumplido muchas gracias muchísimas gracias comisionados y relatores quiero aprovechar la oportunidad para también registrar la presencia de la secretaria ejecutiva de Junta de Sistema de Repeticiones de Casas Marisol Blanchard que también ha tenido un raum importante en la construcción de este informe también nos acompaña la comisionada Julissa Mantilla que está asistiendo a esta actividad aprovecho para registrar que el equipo ha identificado la presencia y la participación de por lo menos la representación y delegación de Estados Unidos de Chile de Colombia de Brasil de Ecuador y van a seguir identificando otros en esta importante actividad estamos aquí con más o menos 200 personas asistiendo y otras 110 acompañándonos por acompañando por via Facebook entonces paso la palabra a la asesor del secretario general Luis Almagro soy Christopher Hernández gracias Pablo buenas tardes a todos espero que me puedan escuchar bien quiero enviar un saludo muy especial a Antonia a Pablo y al comisionado Ralón también un saludo afectuoso a todos los amigos de la CIDH y a todas las personas en línea y en Cuba y en otros países que luchan por los derechos humanos en la isla gracias a la comisión por este espacio para compartir algunas breves ideas o comentarios desde la oficina del secretario general agradecemos sinceramente el renovado enfoque de la comisión interamericana de derechos humanos sobre Cuba primero con el informe especial sobre la situación de la libertad de expresión de 2019 y ahora con este informe específicamente aquellos aspectos que destacan la falta de democracia representativa y derechos políticos la situación de los defensores de los derechos humanos la falta de libertad de expresión las preocupaciones sobre los derechos económicos sociales culturales y ambientales y la situación de otros grupos dentro de la población cubana la publicación de este informe no es solo histórico después de tantos años de no hacerse un informe país sobre Cuba sino es que también es muy oportuno sobre todo debido a la llegada del COVID-19 en Cuba lo que ha presentado una nueva oportunidad para el régimen cubano para ganar terreno a la oposición política en el país no hay duda que la comisión tiene autoridad y competencia para monitorear la situación de los derechos humanos en la isla ya que el estado cubano como se dijo anteriormente nunca repudió la carta de la organización y también por las otras razones expuestas por la comisión desde 2018 la Secretaría General y en particular el Secretario General ha emprendido una campaña para dar visibilidad a la falta de democracia y la violación sistemática de los derechos humanos que hasta hoy la comunidad internacional en general ha internalizado y normalizado el régimen cubano ha empleado esquemas para silenciar de manera sistemática a todos aquellos que se atreven a expresar opiniones contrarias a las políticas del gobierno a través de un sistema represivo violento y con el encarcelamiento sistemático por motivos políticos hoy mientras celebramos esta videoconferencia en estos momentos permanecen encarcelados más de 130 presos políticos en Cuba en diciembre de 2018 la Secretaría General celebró una conferencia sobre derechos humanos en Cuba donde iniciamos un esfuerzo para desvelar al régimen cubano señalando la situación de los presos políticos la persecución de los defensores de los derechos humanos la criminalización de la libertad de expresión y hasta posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en distintos momentos de la larga dictadura cubana varios activistas cubanos presentaron testimonios sobre la violación de los derechos humanos otros no pudieron participar de la conferencia porque su salida de la isla fue impedida por las autoridades para censurarlos vemos de nuevo con las restricciones al internet en Cuba para el día de hoy como quieren evitar cualquier discusión sobre los derechos humanos en febrero del año pasado la oficina del secretario general organizó una conferencia para analizar si la nueva constitución se apegaba a los principios y elementos de la carta democrática la conferencia contó con la participación por parte de tres expertos sobre distintos aspectos del sistema constitucional cubano y fue moderado por la activista cubana Rosa María Payá todos coincidieron que la nueva constitución cubana lejos de apegarse a principios democráticos con salida el control del partido comunista y sus dirigentes en la isla en mayo organizamos una conferencia destacando los abusos del régimen cubano para reducir la libertad de expresión de ciudadanos periodistas y artistas con la aplicación del decreto 349 escuchamos a destacados artistas cubanos como David Escalona Carrillo y Michelle Matos Alonso así como a periodistas independientes como Henry Constantine Ferreiro sobre el estado de la libertad de expresión en la isla y sobre cómo el talento creativo y el activismo de los cubanos que luchan para trabajar para garantizar que el derecho básico a la libertad de expresión en sí mismo un pilar de las sociedades democráticas no se extinga totalmente en la isla Edison Lanza el relator especial para libertad de expresión de la comisión también participó por videoconferencia en el mismo mes de mayo organizamos una reunión de trabajo con 10 activistas de derechos humanos cubanos residentes en Cuba y en el exterior para desarrollar una serie de recomendaciones para visibilizar la ausencia de la democracia y los derechos humanos en Cuba y finalmente en el mes de diciembre pasado la oficina del secretario general junto con la fundación memorial contra el comunismo organizó una conferencia sobre las misiones médicas cubanas que por muchos años han sido una herramienta de la diplomacia cubana para construir relaciones con otros países y fomentar la ilusión de normalidad y solidaridad y de ese modo contribuir otra vez más a evitar cualquier discusión sobre la falta de derechos humanos y democracia en la isla a través de testimonios médicos cubanos que participaron en las misiones en América Latina así como de varios expertos la conferencia demostró como las misiones han sido la máscara para la mayor fuente de ingresos y de divisas extranjeras para el régimen cubano a costo de la explotación del personal médico que trabaja en condiciones de esclavitud la llegada del COVID-19 en Cuba y la crisis mundial que ha provocado la pandemia ha presentado una nueva oportunidad para que el régimen cubano gane terreno a la oposición política y a los activistas de la sociedad civil cubana si bien la falta de libertad de expresión es histórica y sistemática la escalada represiva actual recrudece en el marco de la aplicación del decreto 370 en momentos de crisis la salud pública depende del libre acceso a la información fidedigna y actualizada pero para mantener su control interno el gobierno cubano detiene a periodistas y activistas que se atreven a criticar la respuesta oficial al coronavirus temerosos de sufrir consecuencias en el sector turístico el régimen cubano inicialmente se negó a cerrar los colegios o tomar otras precauciones en contra del virus cuando los pocos periodistas independientes sonaron la alarma sufrieron las consecuencias la estrategia ahora en cuba parece tener dos objetivos esenciales además de vencer el virus de lo contrario el régimen perdería toda credibilidad con la población cubana el gobierno está aprovechando el momento y la distracción mundial para lanzar una nueva ola de ataques contra la oposición interna en este sentido como lo ha alertado cuban prisoners defenders en el pasado mes de abril se ha visto un accionar represivo sin precedentes recientes con más presos políticos y más de 30 periodistas y actores de la sociedad civil perseguidos y sancionados el 17 de abril la sociedad civil cubana emitió un comunicado en el que denunciaron la intensificación de la represión por parte de las autoridades y el consecuente aumento del riesgo del contagio del COVID-19 la situación en Cuba no es normal y su modelo represivo debería hacer sonar la alarma en todos los estados democráticos existe un fuerte compromiso desde la secretaría general y en especial su secretario general para mejorar la situación de los derechos humanos y promover la democracia en la isla nuevamente quisiera felicitar a la comisión interamericana de derechos humanos por su informe que es realmente oportuno esperamos que los contactos con disidentes cubanos activistas periodistas víctimas de violaciones de los derechos humanos y otros que la comisión estableció en la preparación de este informe se mantengan y se amplían y que la comisión interamericana de derechos humanos continúe su monitoreo de las violaciones de los derechos humanos que son una constante en la vida cubana muchas gracias muchísimas gracias Christopher bien estimados amigos y amigas que acompañan nuestro webinar hemos finalizado esta presentación inicial del informe de sus contenidos sus comisionados han buscado también resumir un poco los aspectos que tienen que ver con la labor de nuestras relatorias especiales para que ahora se pueda profundizar en los dos próximos paneles que estarán personas invitadas que han ayudado a construir y que hacen parte de ese grande movimiento de identificación y denuncia de la situación de derechos humanos en Cuba quiero agradecer la presencia de Christopher una vez más también de nuestros comisionados el comisionado Estuario Rallón como actual relator para Cuba acompañará el desarrollo de todo el seminario detallado con los dos paneles que vienen seguida y estarán al lado de ustedes en los próximos paneles habrá espacio para preguntas y serán respondidas también por nuestros participantes entonces finalizamos este primer momento de esta presentación oficial del informe país sobre la situación de los derechos humanos en Cuba realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instalamos inmediatamente la próxima mesa de discusión que tendrá como tema la libertad de expresión correcto primero la libertad de expresión y será moderado por mi colega Edson Lanza relator especial para la libertad de expresión aquí ya le he trasladado la palabra para instalar el próximo panel presentar los ponentes nuestros invitados y empezar con las actividades agradeciendo en nombre de la Secretaría de Educación de la Comisión la presencia de todos los ponentes que aceptaron participar de este importante seminario con nosotros muchísimas gracias Edson te paso la palabra Edson puede empezar hola ahí me escuchan bien si bueno buenas tardes a todas y a todos la verdad que es un placer y una instancia histórica como lo han dicho los comisionados y Pablo quiero bueno aprovechar y rápidamente saludar al pleno de la comisión a quienes están aquí representando al pleno al comisionado Ralón a Antonia a Yuliza también y bueno a Christopher en nombre del Secretario General de la Organización y en particular saludar a la colectividad la Comunidad de Libertad de Expresión de Cuba representada por las organizaciones y los valientes defensores de la libertad de expresión que hay dentro y fuera de Cuba y también por supuesto a los periodistas a medios independientes que nos están siguiendo quiero decirles que tenemos un extraordinario panel hoy para compartir algunas apreciaciones y actualizar también la situación para la libertad de expresión en Cuba me acompañan Daniela Falk de IWPR Instituto para el Paz y Guerra reporter que hace un seguimiento sistemático de la situación de la libertad de prensa en Cuba y trabaja con la prensa independiente a Camila Costa periodista en Cuba la verdad es que la saludamos y nos solidarizamos porque justamente como si se tratara de una forma digamos de algún modo de representar la censura hoy le han cortado el acceso a internet en su domicilio pero estamos tratando por las distintas vías que nos permite la tecnología de que pueda expresarse hoy y contarnos porque justamente ella ha sido una de las últimas víctimas de la escalada represiva en Cuba a partir digamos de las sanciones del decreto 370 que regula algunos aspectos de la expresión en internet también quiero saludar a Natalie de CPJ del Comité para la Protección de Periodistas con sede en Nueva York y aquí en Washington que también hace un excelente trabajo de monitoreo sobre la situación de expresión en Cuba y nos va a compartir algunas tendencias a mediano y largo plazo que se vienen registrando en ese sentido tenemos también a Carlos periodista de la prensa digital en Cuba él ha trabajado para nuevas publicaciones como tremenda nota que es una de las últimas o de las más recientes publicaciones periodísticas y culturales en Cuba y a Gina también de la Red Lab sobre la situación de los defensores de derechos humanos y artistas en Cuba nos va a compartir algunas precisiones antes de pasar a darles la palabra quiero simplemente decirles que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión le ha dado absoluta prioridad al seguimiento de la situación de la libertad de expresión en Cuba y esto digamos creo que este informe de la Comisión este histórico informe sobre la situación obviamente muestra cómo la libertad de expresión ha sido atravesada como una situación de vulneración transversal en lo que tiene que ver con la vigencia y la protección de este derecho fundamental para la vida democrática en el caso de Cuba obviamente las restricciones normativas históricas derivadas de un sistema de partido único que ha abandonado hace décadas la democracia y que establece obviamente digamos un sistema en poder de un aparato político único sin controles constitucionales al menos digamos de lo que requiere los estándares que requiere un sistema democrático más allá de los papeles o de la nueva constitución que establecerían algunos tipos de controles pero es muy difícil mientras subsista una estructura no pluralista que podamos decir que existen y que operan en la realidad ese es un factor obviamente determinante que revela digamos un obstáculo estructural en el caso de Cuba pero esto además afecta a distintos grupos afecta a la prensa por supuesto dado el monopolio que se ha mencionado aquí dado la colegiación obligatoria a través de un solo sindicato digamos de la Unión de Periodistas de Cuba para poder ejercer el periodismo de la persecución por distintas vías al periodismo independiente pero también afecta a los movimientos sociales y a los movimientos políticos disidentes que han a lo largo no solo de los últimos años sino de la historia intentado democratizar el espacio público y obviamente las instituciones en el caso de Cuba los defensores y defensoras de derechos humanos de distintos temas esto no tiene tampoco que ver con un solo grupo afecta por supuesto a los defensores de derechos humanos a los activistas digamos por la igualdad racial al movimiento LGBTI que ha sido censurado en su derecho a la protesta y a la manifestación a las mujeres por supuesto a las damas de blanco a los familiares de personas detenidas por razones políticas y en este sentido rápidamente sería muchísimo lo que me gustaría compartir con ustedes pero decirles digamos que la la teoría por lo menos en los últimos cinco años y también a lo largo de los 20 años de historia ha dado seguimiento tanto a través del monitoreo como a través del sistema de casos de esta situación y quiero nombrar algunos activistas y personas que creo que son emblemáticas porque siempre es bueno digamos ponerle rostro a esta situación a las víctimas aunque han sido centenares por supuesto pero hace algunos años dos años atrás la relatoría y la comisión aprobó un informe de fondo sobre el caso de Vladimiro Roca verdad y otros activistas Vladimiro Roca Félix Bone René Gómez algunos de ellos que me parece que es interesante porque en Cuba se repiten los ciclos de represión y hoy son los nuevos liderazgos la nueva la nueva camada de periodistas las nuevas camadas de defensores y activistas de distinto tipo pero en el 2002 en el 2002 la primavera negra hubo también un grupo de gente que quiso democratizar las instituciones y darle una salida a esta situación pacífica quiero decir esto además la enorme creatividad constancia y perseverancia de quienes sufren prisión de quienes sufren censura de quienes sufren exilio de quienes sufren represión en Cuba y que de todos modos siguen haciendo esto cinco años atrás también hubo un movimiento artístico quiero mencionar a Tania Bruguera por ejemplo que la hemos mencionado en nuestro informe de 2019 sobre la situación de libertad de expresión en Cuba que también por hacer performance por hacer protesta artística ha sido censurada y perseguida a Joaní Sánchez un emblema también del periodismo en Cuba con su 14 y medio y otras iniciativas ahora en Twitter que se ha quedado en la isla y ha intentado ha demostrado que si se puede hacer periodismo independiente digamos de un modo riguroso aún en circunstancias muy extremas Diario de Cuba que ha surgido en los últimos años Tremenda Nota que ustedes han mencionado Cuba Alex ¿verdad? Cubanet en fin son muchos los intentos por suerte en este sentido de abrir e intentar abrir el espacio el espacio público y quiero mencionar a Roberto Quiñones ¿no? es decir el último periodista detenido arbitrariamente por ni siquiera por llegar a publicar esto es yo creo que un signo de la profundidad del control y la represión que participó en Cuba dado que fue detenido al ir a cubrir un evento de interés público un juicio de indudable interés público sobre temas de libertad religiosa temas complejos que siempre hay en toda sociedad democrática y que se pueden exponer y compartir con la población y en el caso de él ni siquiera le dejaron cubrir lo detuvieron por desacato por una suerte de desacato a la autoridad y hace ya ocho meses que permanece en prisión con la relator de Naciones Unidas hemos expuesto estos y otros hechos de manera muy fuerte la protesta social por supuesto a todos los movimientos que nombré afecta esta protesta social y ahora tenemos el fenómeno digamos de una nueva modalidad ¿verdad? de persecución una tiene que ver con las detenciones permanentes y de corto plazo 24-48 horas para impedir que la prensa independiente realice su labor o los activistas puedan pronunciarse o como en el caso de Manuel Alcántara que ha tenido ya más de 12 casos de detenciones arbitrarias impedirles que hagan o compartan una performance una asamblea pacífica una reunión artística que no esté bajo control del Estado ¿no? y también el control sobre el Internet esto no iba a demorar en llegar dado que Internet por suerte hoy ha empezado a expandirse en la isla como acceso a un derecho fundamental a través de Internet podemos compartir información podemos acceder a la educación a la cultura a la salud ver la situación de otros países por supuesto y compartir a través de las fronteras como dice la declaración americana y también el pacto de derechos civiles políticos etc. ¿no? y en ese caso bueno el caso de Camila que nos acompaña hoy ha sido sancionada y también quería mencionar por aquí un reciente caso ¿no? el caso de Enix Berrío ¿verdad? del Observatorio Cubano de Derechos Humanos que fue detenido incluso nosotros mencionamos como desaparecido durante las primeras horas por justamente interponer interponer una o intentar interponer una acción de garantía para el control de constitucionalidad o el amparo contra el decreto 370 que regula la actividad artística en Internet ¿no? y que genera una serie de figuras para sancionar en este caso económicamente a quienes se expresan a través de redes de redes sociales y en este sentido hice una breve descripción de la situación actual ¿no? es decir detenciones seguidas de imposibilidad de continuar realizando periodismo activismo imposibilidad de salir del país regulación de la Internet a través de figuras vagas y ambiguas aplicación de sanciones y procesos como el que afecta a Quiñones que también es obviamente muy intrusivo o evidentemente totalmente desalineado o desadecuado con los estándares internacionales de libertad de expresión y obviamente una forma de censura a través de la criminalización con esto entonces voy a dar paso a esta primera ronda de intervenciones vamos a y le voy a pasar la palabra a Daniela Folt que aprovecho para felicitarla por el trabajo que hace su organización también quiero hacer una mención a Carlos Quezada que se me fue para el otro panel con Redesca se lo prestamos pero también ha hecho un trabajo excepcional en el apoyo a la sociedad civil a la alianza regional para la libertad de expresión a IPIS Perú que también nos ha apoyado en estos trabajos con los temas de periodismo a la sociedad interamericana de prensa por suerte creo yo que lo interesante de este informe de la comisión es que muestra un renovado interés y apoyo de la sociedad civil internacional y de los organismos internacionales en la promoción de un espacio por fin libre para el ejercicio de esta libertad y la democracia a la vuelta a la democracia de Cuba y en ese sentido no me quiero olvidar de David Kaye el relator para libertad de expresión de Naciones Unidas que ha compartido plenamente este análisis de la comisión a través de un comunicado conjunto que emitimos el año pasado y luego en otros casos que me ha acompañado en ese sentido Daniela nos va a compartir entonces algunas actualizaciones sobre la represión sistemática al trabajo de la prensa independiente en Cuba a partir de recientes casos y también de la aplicación del decreto 370 adelante Daniela buenas tardes hola buenas tardes ¿me escuchan? sí perfecto buenas tardes muchas gracias por el honor de hablar en este importante panel también obviamente muchas gracias al CDH por el informe en édito sobre Cuba y que creo que va a tener un gran impacto entonces bueno está es un honor estar aquí con ustedes voy a enfocar mi participación sobre sobre todo sobre la situación de los y las periodistas en la isla y como bien mencionaste Edison quería empezar recordando con tristeza y condenación que el periodista Roberto Quiñones del medio cubanet hoy lleva 266 días en la cárcel por cubrir un simple juicio que incomodaba a las autoridades y también recordar un poco con preocupación que es una que Roberto es una persona de cierta edad con algunas enfermedades crónicas que le vulneran frente al COVID-19 pero que no ha sido dentro de las 6.000 personas que el gobierno ha liberado o presos que el gobierno ha liberado por este hecho entonces estamos preocupados por él y quiero ocupar este espacio para exigir su liberación incondicional inmediato bueno también bueno vale la pena mencionar que en Cuba desde 2018 hasta la fecha la Asociación Pro Libertad de Prensa ha documentado unos 263 agresiones a periodistas estos van desde detenciones arbitrarias donde las autoridades aprovechan para amenazar la vida y el bienestar de las familias de los periodistas y los defensores las prohibiciones de viaje que bien se mencionaron implica el derecho al movimiento de libre circulación también vale mencionar que hoy en día existe un ejército de cibermilicias que constantemente están amenazando a los periodistas en línea hasta de muerte y de hecho esto ha alzado mucho en los últimos días y semanas y también el bloqueo y censura de los medios de comunicación en la isla de los cuales más o menos actualmente se varía pero actualmente son más o menos ocho que están bloqueados y no se pueden ver por parte de la población cubana todo esto consideramos que esta todas estas represiones y agresiones consisten en su conjunto consisten en una tortura psicológica constante que lleva en muchos casos al silenciamiento y o al exilio forzado de cubanos que ahora se encuentran muchos de hecho siguen su trabajo periodístico desde fuera a la fuerza pero es un problema muy grave como para hablar de la libertad de expresión en Cuba hay que recordar que en este estado totalitario se controla todas las formas oficiales de hablar con la población o de comunicar con la población como son la prensa la tele la radio y de hecho este hecho el control del partido único de estos medios está como piensa dicho ratificado dentro de la constitución de 2019 y el internet por más caro vigilado censurrado y de mala calidad que está en Cuba representa realmente el único espacio más o menos libre donde la población y los periodistas pueden expresarse y informar al pueblo y rendir cuentas a las autoridades y por eso la publicación en 2019 del decreto 370 preocupó mucho sobre todo el artículo 68 inciso y que establece como contravención difundir a través de las redes públicas de transmisión de datos información contraria al interés social la moral las buenas costumbres y la integridad de las personas estos términos son muy ambiguos y significa que cualquier acto en línea puede ser considerado como una violación y abierto a contravenciones y efectivamente desde el 11 de marzo cuando Cuba el día que Cuba empezó a conocer los primeros casos de COVID-19 el gobierno ha usado este decreto para agredir a quienes quieren exponer las realidades en Cuba frente a esta pandemia en un comunicado hecho por parte de 47 organizaciones de derechos humanos y medios de prensa el 6 de mayo se mencionan 30 personas que han sido interrogados y amenazados por este decreto 370 desde el inicio de la pandemia de los cuales 22 recibieron multas y confiscaciones de sus equipos y de hecho 6 personas están actualmente en el cárcel por no haber pagado estas multas realmente como ejemplos de cosas que han estado cubriendo que han llevado estas multas han sido por ejemplo artículos que muestran que los élites políticos no padecen de las mismas carencias y falta de comida que la población o por ejemplo denunciar abusos policiales durante la pandemia en varias de estas citaciones las autoridades han expresado que la pandemia se trata de un estado de excepción y que eso merece medidas más drásticas aún y que aquellos periodistas y activistas que lo cubren terminarán presos eso es lo que se sabe de esto entonces bueno desde el Institute for War and Peace Reporting quiero expresar mi preocupación por esta situación y bueno de nuevo agradezco el tiempo que me dieron hablar hoy muy bien muchas gracias Daniela creo que nos traes importantes novedades en cuanto a las técnicas lamentablemente de represión que se siguen llevando a cabo en Cuba me parece muy pertinente también mencionar que en el contexto de la pandemia de COVID-19 que afecta a toda la región en el caso del gobierno cubano la está utilizando justamente para desatar una represión justamente sobre aquellos periodistas o defensores y activistas que están informando lo que se oculta en buena medida en los medios oficiales y justamente las redes sociales las cuentas de estos activistas o defensores y periodistas además de los medios que hacen una cobertura dentro y fuera de Cuba son la única forma de tener un panorama plural sobre lo que ocurre sin embargo se han aplicado más de cerca de 20 sanciones a través de la aplicación de este decreto que mencionabas figuras obviamente que no le permiten a nadie saber cuál es la actitud prohibida y bueno puede estar incurriendo digamos en algo que incite a contra el orden público y demás ese tipo de figuras que siempre hemos señalado como contrarias justamente al derecho internacional de la libertad de expresión quiero darle la bienvenida a Camila Costa que como les decía nos puede dar un testimonio de primerísima mano por su valentía de hacer periodismo y de informar aún en esta situación de acoso y bueno ella misma ha sido víctima de este tipo de sanciones y se ha convertido en una voz hoy dentro de Cuba muy importante para el pluralismo y para la información en el contexto también de la pandemia Camila nos escuchas bien si si escucho bien ustedes me escuchan perfecto perfecto te damos la bienvenida y también un abrazo a la distancia y toda nuestra solidaridad por lo que has tenido que atravesar para estar y acompañarnos y darnos tu testimonio adelante si muchas gracias por esta oportunidad y bueno comentaban que han bloqueado los datos móviles hoy a varios yo soy una de esas personas a las que le bloquearon la conexión hoy pero bueno pude acceder por otros vías y burlar este cerco bueno primero ¿qué es qué significa ejercer el periodismo independiente en una dictadura? yo creo que es lo más parecido a ser un corresponsal de guerra e incluso peor porque somos blancos fundamentales de ataque y hostigamiento constante por parte de los órganos represivos yo desde que comenzara a ejercer el periodismo independiente he conocido lo que es un calabozo he conocido lo que es tener a la policía política constantemente detrás hostigándote amenazando incluso a tu familia interrogando a tus familiares y amigos hay un colega acá en Cuba Luis Sino que ejerce el periodismo independiente también y hace unos meses publicaba un artículo que él denominaba la triste soledad del periodista independiente en Cuba y es precisamente por eso porque te vas quedando en un lugar apartado precisamente por ese asedio constante de la seguridad que amenaza familiares y amigos para de esa forma presionarte a ti en mi caso estoy entre los regulados es decir entre esos cubanos que no les permiten salir de Cuba a participar en cursos o eventos internacionales en los últimos seis meses he sido interrogada y amenazada en unas siete o ocho ocasiones también por presiones de la seguridad del estado me desalojaron de la vivienda que yo rentaba en febrero tengo varias acusaciones sin pruebas ni denuncias ni delito alguno tengo una acusación por evasión de presos o detenidos o sea por supuestamente haberme escapado de una estación policial por lo cual puedo ser condenada a prisión y tengo otra acusación por violación de domicilio es decir por supuestamente haber entrado a una propiedad ajena sin permiso haber amenazado a los habitantes de esa vivienda todas estas acusaciones son totalmente falsas repito sin pruebas sin denuncia alguna ha sido la seguridad del estado la que ha orientado toda esta persecución y me lo han dejado bien claro que me están armando un expediente criminal para llevarme a prisión también soy una de las multadas por este decreto ley 370 y actualmente estamos desarrollando una gran campaña en Cuba contra este decreto y muchos de los multados como forma de enfrentar esta arbitraria medida hemos decidido que no vamos a pagar las multas y próximamente también vamos a presentar un recurso de inconstitucionalidad de este decreto ley 370 ante la asamblea nacional y el consejo de estado que son los organismos facultados para ello hablaban del caso de Quiñones y bueno Quiñones se ha convertido en el escarmiento para todos los periodistas independientes que acá en Cuba ejercemos esta profesión la amenaza es o te vas del país o abandonas el periodismo independiente y para los que no queremos ejercer ninguna de estas dos opciones no queremos ni irnos del país ni abandonar esta labor entonces la amenaza es esa llevarnos a prisión en mi caso bueno me han dicho que estoy ejerciendo usurpando funciones públicas es decir no importa que yo haya estudiado periodismo en la universidad de La Habana que lo esté ejerciendo de la manera que yo entienda que es la mejor no puedo ejercerlo porque según me dicen los represores la única forma sería que yo trabajara para los medios oficialistas por tanto me van a llevar a prisión por usurpar funciones públicas otra amenaza es la peligrosidad predelictiva que ustedes también la mencionaban que podemos ser condenados de 1 a 4 años de prisión por no trabajar supuestamente no trabajar porque tenemos obligatoriamente que trabajar para los medios oficiales en mi caso me han dicho que me van a llevar a prisión por estos delitos pero no específicamente encarcelada sino que me van a aplicar algo que es trabajo coleccional sin internamiento y cito textualmente y en lo que más hace falta me dijo el represor que es limpiando las calles es esta forma de deligrarte de humillarte por la profesión que estás ejerciendo para de esta manera que cedas ante esas presiones lo peor de todo esto es que incluso con los familiares mis abuelos que son personas enfermas han sido hostigados por mi trabajo y estén de acuerdo o no también son amenazados por la seguridad del estado si se cortó por un momento pero no perfecto viene muy bien viene muy bien Camila ya entonces bueno la última modalidad ha sido en medio del coronavirus es las situaciones constantes por una parte las autoridades llaman al aislamiento social y por otra han estado citando e interrogando y amenazando a varios periodistas independientes acá dentro de Cuba bueno mencionaba esto del decreto ley 370 y quiero aprovechar esta oportunidad para hacer una alerta de una información que me llevó hace apenas uno o dos días y de una persona que tiene conexiones con las altas esferas y es que se está planificando una especie de primavera negra de Cuba en su versión 2 y me dicen que mi nombre está en esa lista ya hay un listado de personas que van a llevar una especie de recogida aprovechando que el poco de atención del mundo está en este coronavirus y que van a hacer una especie de recogida de varios periodistas independientes y activistas acá al interior de Cuba ojalá y no suceda pero aprovecho este marco para hacer la denuncia también muchas gracias Camila por la claridad expositiva obviamente tomamos nota de de la información preocupante que nos que nos acabas de proporcionar sobre la posible digamos redada obviamente con una ojalá que no ocurra una ola de detenciones a periodistas o activistas de esa manera como ocurrió con la llamada primavera negra quiero antes de pasar al siguiente panelista recordar agradecerte la verdad la facilidad para articular las situaciones obviamente que tienes y nos has recordado algunas de las cuestiones que también mencionamos en el informe de la perdón de la Comisión Interamericana y en el capítulo de libertad de expresión que tiene que ver con con formas más o menos solapadas de represión como es el acoso a familiares de periodistas de activistas la constante excitación a las mujeres periodistas para ser interrogadas verdad y hacerle insinuaciones o preguntas en base a este el estereotipo de género creo que Julissa Mantilla la comisionada de la CIDH nos acompaña y hemos estado hablando con ella justamente de levantar el perfil de estas situaciones en países como Cuba donde se quiere de algún modo desalentar a las mujeres periodistas a través digamos de una persecución diferenciada y obviamente basada en este estereotipo como lo que te han mencionado a ti y no lo han dejado escrito es decir en vez de hacer periodismo tendrías que ir a limpiar es una cosa denigrante realmente y bien muy bueno que lo hayas recordado y también yo lo había mencionado al pasar pero el llamado delito de usurpación de funciones que impide a quien quiera realizar periodismo digamos fuera del monopolio de los medios estatales realizar periodismo lo cual es un obstáculo de acceso más al periodismo recuerdo que la corte y la comisión han dicho que no se requiere ningún título ni ninguna colegiación ni autorización para ejercer el periodismo porque quien hace periodismo conjuga los verbos de la propia declaración americana y el pacto de derechos civiles y políticos establecen como verbos constitutivos de la libertad de expresión buscar recibir y difundir información y opiniones de interés público Así que bueno muchísimas gracias por la excelente intervención y ahora volvemos a ti en una segunda vuelta le paso ahora entonces la palabra a Natalie Southwick de CPJ Natalie ha sido también una permanente socia y aliada de la de la Relatoría para la Libertad de Expresión en la región y y ha seguido con particular interés la situación de Cuba y nos va a brindar alguna tendencia y comparación con otros países porque yo creo y esto es bueno decirlo antes de pasar a Natalie la palabra me parece que es muy interesante este diálogo que hemos tenido en los últimos años entre sociedad civil Naciones Unidas las organizaciones internacionales de libertad de expresión la CIDH y la Relatoría en cuanto a que los estándares que se le aplican a Cuba se le aplican a todos los países en la región no es que hagamos una aplicación diferenciada obviamente la situación es peor y saltan muchísimas más formas de represión que son inacabables porque cada una intervención cada intervención agregamos alguna pero justamente estos estándares se aplican a todos los países por igual y eso creo que también de algún modo pone nervioso al régimen porque no puede decir que acá hay un sesgo político aquí se aplican estándares técnicos en materia de libertad de expresión adelante Natalie con la palabra buenas tardes para todos y todas a ver si nos unimos sí bueno muchas gracias por la invitación por abrir ese espacio para este tema importante yo quiero abrir con un comentario que escuché hace unos meses en los eventos sobre la libertad de expresión en Cuba que nos comentó allá una panelista que nos dijo que cuando un sistema de control funciona no se está matando personas y eso me llamó mucho la atención porque en el CPJ lo que bueno las estadísticas que mantenemos que manejamos son más que todo los datos de periodistas asesinados en el mundo pues obviamente no tenemos esas estadísticas de Cuba porque allá efectivamente no asesinar a periodistas porque no tiene que asesinar a periodistas cuando tiene un sistema de control tan fuerte tan progresiva que está presente por todas partes del país entonces por eso que desde el CPJ que tenemos una estrategia un poquito diferente a Cuba no porque tiene como un sistema de valor diferente como un comentario sino que es un contexto bien diferente por la estructura estatal que está presentada pues en Cuba realmente hay una gran hostilidad contra las organizaciones defensores y defensores de derechos humanos y es realmente a periodistas la prensa independiente no tiene conocimiento legal en Cuba las periodistas son constantemente acusados autoridades los detienen interrogan mantienen incomunicados los prohíban viajar o internamente o al exterior del país les deten sus viviendas oficinas confiscan sus equipos y los someten a procesos penales son privados de libertad de manera arbitraria bajo determinados tipos penales como de estatal sobre el público o por negarse a pagar una multa resultado de un proceso penal como en el caso de opiniones siendo una ocasión objeto de agresiones amenazas y malos tratos al interior de los establecimientos penitenciarios también pues como sabemos la constitución cubana prohíbe agentes mediados y todos los medios incluso aquellos que operan completamente online están legalmente controlados por el estado aunque los encarcelamientos prolongados son mucho menos frecuentes que durante la ola represiva de 2003 como la primavera negra por momento de primavera negra ojalá que no no llegue a pasar lo que comentaba pero obviamente desde aquí vamos a estar muy ates las detenciones comunes en el país y actualmente como ya mencionaron casi todos el estado en la cárcel en Guatánamo bajo una sentencia injusta la cual se considera una sentencia injusta un otro rector de humanos el el ¿está bien? Nathalie se está intercortando ¿me escuchan o no? está bastante entrecortado tu acceso a internet si quieres a ver intentamos un poquito más y si no vuelves a reiniciarlo capaz mientras que tenemos otro participante a ver adelante listo disculpa no sé qué está pasando pero a ver si si quieres mientras te fijas se escuchó bastante la idea está perfecta creo que está muy claro me pones sobre la mesa bueno el tema de cómo se mide la violencia contra periodistas en el caso de Cuba que muchas veces se esgrime digamos por parte del régimen que no no existe la violencia que existe en otros países de la región pero claro hay un sistema de férreo de control y de censura que no lo haría necesario y también un tema importante la confiscación de equipos no quiero mencionar esto porque justamente la prensa en Cuba es una prensa muy vulnerable y digamos con pocos elementos de sustentabilidad no pueden tener publicidad privada obviamente no hay ningún aporte del Estado como puede gozar otros medios de comunicación en el continente y por lo tanto el hecho de que se confisque un equipo en sí mismo es una forma de censura pero además genera un efecto digamos muy demoralizador para aquellos que con mucho sacrificio pueden acceder a una grabadora a un video a una cámara en fin a un celular ¿verdad? que hoy es un elemento fundamental para ejercer el periodismo a ver si mejoró el internet Natalie y cerramos esta primera intervención y a ver en la segunda adelante listo disculpa ahora me escucha un poquito mejor un poquitito es que no bueno para solucionarlo realmente disculpa pero bueno no sé si quieren que que sea con la intervención o que lo cerramos y esperamos para la segunda ronda perfecto tal vez si te damos un poquito más de tiempo en la segunda ronda para que hagas algunas puntualizaciones más a ver si ese acceso mejora listo bueno le doy entonces ahora quiero presentarles a Carlos Rodríguez periodista también de los nuevos emprendimientos y iniciativas privadas perdón y independientes en Cuba este Carlos ha escrito en Tremenda Notra en otros medios de comunicación y también agradecerle porque nos ha acompañado en distintas oportunidades y presentaciones que ha hecho la relatoría y las organizaciones en la sociedad civil en estos últimos dos años y su información ha sido también muy importante para construir el informe temático Carlos ahora no está en Cuba pero está en Miami si entiendo bien así que adelante por favor Carlos muchas gracias muchas gracias a ustedes nuevamente por la invitación y estoy muy agradecido de coincidir con todos ustedes algunos ya los conozco también me da mucha alegría coincidir con Camila que sé que la situación en Cuba es muy complicada cada vez ha sido más víctima de la represión una represión que cada vez lamentablemente crece más y Camila sigue reportando desde Cuba que me parece que es una reportera de las más valientes que en estos momentos está trabajando en Cuba así que le mando un saludo y me alegra mucho coincidir con ella yo quería decir algo también que estaba pensando en las anteriores intervenciones y es que las violaciones contra la libertad de expresión nos afectan sobre todo a los periodistas pero afectan también a todo el pueblo cubano a más de 11 millones de personas por un lado porque nos impiden a nosotros conseguir la información informar a personas que no tienen otras fuentes de información independiente solo tienen los medios estatales los medios oficiales y los afecta por ese lado pero también los afecta a partir de la aprobación en Cuba de decretos leyes y decretos como el decreto ley 370 que ilegaliza o restringe la libertad de expresión de las personas en internet o sea yo creo que las regulaciones de la libertad de expresión han llegado mucho más lejos ya no solo están reprimiendo a los periodistas sino que están reprimiendo a los ciudadanos comunes que escriben un post en Facebook o escriben un tweet sobre la situación actual de Cuba la escasez de alimentos las cosas que tienen que hacer para obtener productos básicos para la subsistencia entonces me parece que el régimen cubano que nunca ha dejado de definir la libertad de expresión y otras libertades si ha llegado a un punto más lejos ha ido más lejos con respecto a la represión de la libertad de expresión también Christopher decía que la situación de Cuba no es normal o sea la situación de violaciones de libertad de Cuba no es normal y nunca ha sido normal llevamos más de 60 años con una anormalidad en esas condiciones sin embargo el sistema el régimen ha normalizado la falta de libertad de expresión y muchísimas personas que han crecido bajo el sistema el sistema no ha cambiado en más de 60 años pues asumen que no tener libertad de expresión es normal y por eso es que muchas veces generaciones como no sé mis padres que nacieron en los años 60 no entienden que haga falta libertad de expresión para tener también un país más democrático más justo y donde las personas sean más libres yo me gradué de periodismo en 2015 cuando todavía participar en la prensa independiente no era tan o sea si había reporteros que a lo largo del tiempo habían informado sobre violaciones de derechos humanos en Cuba sobre la situación de la isla pero que estudiantes de periodismo se graduaran y pasaran prácticamente de la universidad a los medios de prensa independiente todavía no era una realidad muy común y entonces en un momento en que los cubanos tenían mucho menos acceso a internet que ahora ahora hay alrededor de 3,7 millones de cubanos conectados a internet desde su teléfono tienen que pagar altísimos precios que no corresponden en nada con el salario mínimo cubano ni con el salario medio pero como quiera que sea hay personas que se conectan a internet mucho más que en el momento que hace 3 años que hace 4 años y en ese momento parecía muy difícil que los medios independientes salieran adelante que los medios pudieran seguir publicando y que se hundieran de periodistas reporteros que están día a día en Cuba informando sobre no solo sobre las violaciones de derechos humanos sino sobre la realidad económica social cultural que afecta a la isla y en ese momento que se pensaba que era muy difícil no sabíamos cómo iba a venir el futuro qué iba a ser con los medios independientes sin embargo varios años después hemos visto que cubanet 14 y medio tremenda nota diario de Cuba periodismo de barrio el estornudo el toque medios que todos son medios independientes han sobrevivido con altibajo porque el régimen tiene una lucha o sea tiene una guerra permanente contra los medios y contra los periodistas la mayoría de todos estos medios están bloqueados en la isla aún así continúan publicando y yo creo que si en el momento que surgieron había mucho menos acceso a internet yo creo que aunque sigan bloqueados la gente siempre va a gustar la posibilidad de conectarse a través de un proxy de alguna manera informarse y yo creo que los medios van a seguir informando y van a seguir al lado del pueblo que es quien más necesita la información así que aumenta la represión pero yo creo que también aumenta el trabajo de los reporteros y por otro lado cada vez veo más desde fuera en estos momentos que la gente a pesar del decreto ley 370 y de otros decretos que limitan también la libertad de expresión y la libertad en general de los cubanos hay más personas que tienen menos miedo y que publican en las redes sociales denuncias todo el tiempo o sea todos los días he visto alguna noticia que tiene que ver con una denuncia que apareció en las redes sociales y creo que esto ha servido también para diversificar las fuentes de información que nutren a los medios digitales que son permanentemente atacados por el régimen Muchas gracias Carlos por la información y por complementar justamente las intervenciones anteriores creo que haces referencia a algo que nunca debemos olvidar que la contracara del silenciamiento y de la censura es que se afecta al derecho de la población del pueblo a recibir información de diversidad de fuentes y obviamente es un elemento constitutivo de la democracia porque sin poder controlar a través de la prensa o de las redes sociales hoy la actividad del gobierno obviamente también no podemos hablar de un sistema democrático pleno ni mucho menos y también en segundo lugar esta expansión de la censura no solo a personas de alto perfil como son todas y todos ustedes sino también obviamente a la población que empieza hace el uso de las redes sociales porque internet es multidireccional y descentralizado y genera obviamente desafía un sistema de control dado que la población ahora no solo recibe información sino que puede volcarla a las redes sociales así que este es un elemento nuevo en Cuba que vamos a tener que darle un estricto seguimiento desde la comisión a partir de este primer informe Gina Romero ahora también nos acompaña está allí estoy viendo al lado de Carlos justamente en el mundo virtual en el meeting virtual de Red Lab y justamente para que cada uno aborde aspectos diferentes de esta situación le habíamos solicitado que nos contara un poco sobre la situación de los defensores de derechos humanos de artistas de otros obviamente actores sociales que también están padeciendo transversalmente este sistema de control sobre la expresión y la información así que un gusto Gina y adelante muchas gracias Edison ¿me escuchan bien? perfecto listo pues muchas gracias a la comisión también por invitarme y pues estoy muy complacida de estar en este panel con ustedes algunas caras conocidas como ya ha sido mencionado y como todos sabemos el régimen ha estado ha establecido por años muy diversos mecanismos desarrollados con el fin de silenciar y reprimir voces críticas además del periodismo independiente y la oposición política voy a resaltar cuatro puntos que me parecen relevantes para el diálogo de hoy sobre la violación de la libertad de expresión que está relacionada con artistas y activistas varios de estos han sido señalados en el borrador del informe de la comisión y han sido mencionados en la presentación del panel anterior y coinciden con el tratamiento a periodistas y líderes de la oposición política entonces pues vemos como igualmente se van a traslapar las fórmulas de represión y de hostigamiento el primer punto que quiero resaltar es el de la normativa o la legislación el régimen puede negar que comete actos de persecución pero no puede negar su propia legislación y en ese sentido además del 370 que ya ha sido mencionado anteriormente hay dos normas que me parecen particularmente relevantes y que quisiera poner sobre la mesa uno el decreto 349 que fue presentado en el 2018 y pretendía actualizar una ley del 97 que regulaba la política cultural y la prestación de servicios artísticos en la isla la norma regularía quién era o no un artista cómo se podían hacer los actos culturales así como qué instrumentos o qué si instrumentos pueden hacerse arte o por los cuales se podía hacer arte entre otros tras su firma el decreto recibió un aguacero de crítica del sector cultural incluyendo a renombrados artistas cercanos al régimen y pues eso es esto hizo que se anunciara una especie de suspensión de su entrada en vigor pero sin embargo se está aplicando como si fuera vigente en su implementación ilegal crea sospechas sobre quienes ejercen el arte independiente y establece una clara censura sobre la acción artística y sobre otras expresiones culturales como las religiosas por ejemplo de matriz africana muy centradas en actos musicales y bailes que ahora tendrían que registrarse y por lo tanto si no se registran serían sujeto de represión en cuanto a la ley 128 del 2019 establece lineamientos específicos del uso de símbolos patrios como la bandera por ejemplo en el detalle que establece unido a otras regulaciones como la misma 370 o la del decreto 349 hacen criminal el uso artístico de la bandera cubana creería que la gente del movimiento San Isidro del próximo panel hablará más de eso por eso no quiero detenerme ahí pero pues quería mencionar en cuanto a las acciones de violación a la libertad de expresión hay muy diversos niveles de persecución en la isla que involucran muy diversos actores en lo que me ha parecido a mí siempre una cadena inmensa de censura entre estos actos ya han sido mencionados unos por lo tanto solo los voy a repasar por encima hay unos asociados al saboteo de páginas online de colectivos y eventos virtuales públicos el control selectivo de crédito de internet alguien lo mencionó anteriormente creo que era Camila el crédito de internet de activistas y artistas por parte de la empresa telecomunicaciones de Cuba que es la única que provee servicios y que resulta que en algunos momentos clave para los activistas se quedan sin internet han crecido ya lo mencionaron anteriormente lo que han sido denominadas las micro detenciones para ser interrogadas para que activistas y artistas sean interrogados por unas cuantas horas luego de las cuales son librados la primación de la libertad sigue siendo utilizada como una estrategia de control un caso clave reciente es el del artista plástico Luis Manero Tero Alcántara que desde el 2012 ha sido permanentemente hostigado y hace poco tuvo una de sus más recientes procesos de encarcelamiento también ha habido confiscación y daño en material de trabajo o impedimento para avanzar en la labor de algunos artistas o activistas mediante el control de sus materias primas tenemos el caso de dos artistas y editores independientes Ariel Tellez y Niobel Tamayo de Edemóngeles que no solo están bajo vigilancia constante del estado sino que adicionalmente llevan un tiempo largo en el que les ha resultado particularmente difícil imprimir alguno de los números de sus editoriales al parecer porque las imprentas han recibido presiones de la policía política para rechazar su trabajo lo cual limita grandemente la labor que quieren hacer un tercer punto que quiero mencionar ya lo mencionaron antes pero me parece muy importante recalcar sobre él es las amenazas y las persecuciones a las familias de los artistas y activistas de nuevo en cadenas muy grandes de actores involucrados padres abuelos hijos esposos esposas de activistas son perseguidos y cuestionados una de las cosas que más me ha alarmado desde el principio es la instrumentalización de niños y niñas y adolescentes para la censura que creo que es reprochable desde cualquier punto de vista quisiera resaltar entre estos casos el de Claudia Hidalgo que es la pareja sentimental de Luis Manuel Otero quien ha sido perseguida en la última detención de Luis Manuel fue golpeada a tratar de documentar la detención fue adicionalmente su equipo su celular fue confiscado y además al parecer los espectadores del hecho que fue un hecho público en la calle fueron amenazados para que no subieran ninguna documentación al respecto en las redes sociales lo cual pues da cuenta de cómo los grupos familiares los grupos de los diferentes actores se ven también cercados otra fórmula usada es la de vestidos arbitrarios de artistas por su activismo tenemos casos registrados de curadoras y gestores de proyectos socioculturales que han sido despedidos de sus cargos como profesores universitarios utilizando excusas o mentiras como justificación entonces como ven en realidad las tácticas que se utilizan contra el periodismo independiente son las mismas que se utilizan contra activistas y artistas en general en los mecanismos institucionalizados de censura del régimen los cuales como mencioné anteriormente incluye una larguísima cadena de colaboradores como estamos hablando de arte quiero terminar con un breve fragmento de un poema de Ariel Maceo poema que por supuesto está echado de criminal con el régimen pero me pareció importante traerlo y vamos a este espacio dice tengo una bandera colgada en mi cuarto y no es una isla está rota desteñida tiene los retazos de una guerra títele porque está una guerra ensayo para regalarnos la fiesta de los muertos que bailamos ahora tengo una bandera en mi cuarto sucia mosqueada ejemplo vivo de que las consignas no sirven de abono ejemplo vivo de que la cola del pan solo sirve para dos cosas mi bandera muestra sus cicatrices sin pena entre risas y a ella le encanta el desparpajo tengo una bandera colgada en mi cuarto humilde cubana y grita grita como el cuadro de Munch grita como mi vecina loca solo que su grito es como el de al que el cerdo al que le rompió el corazón en diciembre pasado gracias Gina que lindo final y bueno me quedaría toda la tarde con este panel porque la verdad que estupendas intervenciones y muy inteligentes además para cerrar nos quedan unos minutitos bueno yo me sumo a lo que el comisionado Estuardo hoy mencionaba sobre las recomendaciones esto es desde el derecho internacional si Cuba y si queremos que Cuba salga de esta situación se requieren obviamente pluralismo se requiere introducir profundas reformas en su sistema penal que criminaliza todo tipo de expresión se necesita derogar estos decretos que generan figuras obviamente administrativas y legales para la censura se necesita también terminar con el monopolio único del estado en materia de medios y permitir la libertad de fundar medios independientes y de que actúen en el espacio público terminar con las detenciones en fin sería largo y también con los medios indirectos de represión que como hemos visto el régimen se ha especializado en ello pero estamos en el medio de esta situación y quería darles la palabra por un minuto a cada uno no voy a volver a hacer intervenciones entre medio voy a ir pasando de uno en uno para que nos den algunas ideas y propuestas de cómo seguir apoyando a la sociedad civil al periodismo independiente en Cuba y también digamos recomendaciones para nosotros para la comisión y para la relatoría de cómo podemos continuar este trabajo digamos de defensa de apoyo de vigilancia de la situación y obviamente ojalá de prevención pero también a veces de protección de la situación de cada uno voy con Daniela y bueno después Nathalie de vuelta a ver si ahora te podemos escuchar mejor y bueno Camila Carlos y Gina adelante Daniela gracias pues yo diría bueno ahora en el contexto COVID-19 de hecho diría que nunca como antes hemos visto la importancia de tener medios locales que dan información verídica a la población hemos visto también como la la el gobierno de Cuba ha estado aprovechando esta situación no solamente para reprimir a los periodistas pero también para desinformar a la población sobre temas muy importantes desde echando la culpa a un laboratorio de Estados Unidos por crear el virus en un laboratorio diciendo a la población que a través de la homeopatía se van a poder curar o prevenir el virus lo que no ayuda a la población con información verídica a enfrentar una pandemia mundial entonces creo que es muy importante la información de hecho tenemos datos que todos bueno los medios a los cuales tenemos acceso a sus ratings hay un aumento de 26% de lecturas en los medios independientes cubanos en este periodo del COVID que también muestra que la misma población está pues con mucha necesidad de tener esta información entonces bueno nada más volver a destacar esta importancia y que hay que estar constantemente con los periodistas apoyándoles con los recursos que necesitan para poder seguir trabajando con las capacitaciones y también bueno ayudándoles a sobrepasar las dificultades gracias Daniel Natalie adelante a ver ahora si se escucha bueno yo voy a intentar como hablar un poquito bueno normal en lindo yo creo que desde la perspectiva del deseo te vamos a seguir con la estrategia que mantenemos sobre Cuba que es más que todo apoyar a las periodistas individuales a los medios a darle más visibilidad a la situación actual a los retos que enfrentan y en un contexto donde efectivamente la visibilidad de los medios como tal es casi legal entonces la idea es como darle un espacio para compartir lo que está pasando en Cuba para hacerle eco a a los llamados de periodistas cubanos yo creo que es importante notar que bueno que hace unos meses un grupo de periodistas cubanos independientes sacaron un comunicado sobre el drogetro 370 y en ese momento como entendemos que esperaron una una represión bastante fuerte por parte del Estado cubano que no llegó tan tan fuertemente como esperaron o sea que hay unos hay unas oportunidades no muchos pero algunos para para abrir un poquito el espacio de de enfrentar los esfuerzos del Estado cubano y yo creo que eso tenía más que ver con la la organización la solidaridad y como el esfuerzo por parte de esos periodistas y medios de hablar como una a ese decreto entonces como organización internacional como organizaciones internacionales nosotros también podemos como darles un respaldo a llevar esos esos de periodistas cubanos al nivel internacional y como ampli carlos y te voy a dar porque la conexión se va a es muy bien gracias Natalie justo al terminar ahí se complicó pero te escuchamos bien en general en esta intervención Camila por favor con la intervención final si bueno voy a ser muy breve solo recalcar que pese a toda la represión que estamos padeciendo los que ejercemos periodismo independiente acá en Cuba estamos conscientes de la importancia que tiene nuestra labor y estamos resistiendo y en este sentido Quiñones se ha convertido para nosotros en un ejemplo de resistencia pero esto yo creo que nosotros solo podremos resistirlo si por el otro lado tenemos el apoyo de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que hasta el momento nos ha apoyado sobre todo en este enfrentamiento al 370 y con este informe que ha sido y es histórico y se trata también de visibilizar toda la represión que hay acá en Cuba y también apoyar y recabar el respaldo de los gobiernos de otros países para que no solo visibilicen la situación que se vive acá en Cuba sino que presionen al régimen cubano y sancionen por todas estas violaciones y yo creo que de esta manera es que vamos a lograr un tránsito hacia la democracia Muchísimas gracias Camila por la claridad Carlos adelante Yo creo que si bien la represión en Cuba contra la prensa independiente ha sido histórica no se ha detenido ahora mismo estamos viviendo una nueva oleada ojalá no llegue a ser como la primavera negra pero si estamos viendo por el aumento de los casos de represión una nueva ola y yo quería resaltar que la mayoría de las personas que sufren de represión tienen agravantes y yo creo que el hecho de ser mujer de ser una reportera en Cuba es un agravante muy importante cuando yo fui detenido con algunos grupos de mujeres siempre a ellas las desnudaban a mí me desnudaron una vez pero por lo general las mujeres son más desnudadas que los hombres son obligadas a mostrarse delante de oficiales etcétera los periodistas que también son miembros de la comunidad LGBT sufren aún más la represión por ser personas gays lesbianas bisexuales transexuales entonces creo que hay que hacer énfasis en ese tipo de represión que viene ligada con otros móviles con otras motivaciones y yo creo lo que pediría para ayudar a la prensa cubana contra la represión es ayudar a registrar mejor y aún más esos casos de represión porque a veces se quedan en una publicación en Facebook o en un reporte de un medio independiente y no son suficientes para que los organismos internacionales protectores de los derechos humanos tengan cuenta de tales violaciones entonces creo que yo me enfocaría en ayudar a registrar mejor y más de estos casos muy bien muchas gracias Carlos Gina perdón creo que ya han mencionado algunos de los que tenían en mente uno es ayudar como decía Carlos a hacer una mejor sistematización recolección de información y producción de informes sobre lo que pasa en la isla pues para los órganos internacionales pero yo creo que también es muy necesario y eso es algo que desde organizaciones como RedLat se puede hacer y se ha venido haciendo es avanzar en procesos de solidaridad que toman muy diversas formas pero sobre todo tratar de llevar a otros países y a otros actores una como desmitificación del mito Cuba que todavía está muy fuerte en muchos países y que en realidad no lee lo que vive la ciudadanía cubana que es muy dura y para terminar yo creo que para nosotros en RedLat que trabajamos con activistas de toda la región entendemos que el activismo es realmente difícil tiene una carga emocional tiene una carga física muy dura pero cuando uno mira todo el tremendo trabajo que hacen los activistas y los periodistas en la isla uno se da cuenta que en realidad esa capacidad de resistencia esa creatividad y esa capacidad de construir inclusive con las uñas en un ambiente tan hostil debería ser una motivación clarísima para todos los demás en América Latina para ver que a pesar de las dificultades siempre se pueden construir cosas nuevas y a pesar de la represión siempre se puede seguir empujando entonces para mí yo siempre le doy como un cariño un amor muy cariñoso desde el alma del trabajo que hace Redland a la resistencia que hace el pueblo cubano y creo que eso debería ser mucho más visible de lo que es en este momento gracias Gina gracias a todas y a todos por estos extraordinarios aportes yo cierro con tres aspectos antes de pasarle y darle también un saludo muy grande a Soledad García Muñoz la relatora especial para DESCA que bueno todo lo que dijimos acá está interconectado por supuesto con los DESCA primero decirles que el informe tiene extraordinarios análisis técnicos sobre estos aspectos entonces les pedimos que nos ayuden a justamente difundir esos análisis el análisis del decreto 370 cómo afecta la libertad de expresión en internet por ejemplo está allí establecido o el impedimento o la llamada usurpación de profesional que les impide realizar periodismo etcétera lo segundo exigir la libertad para Roberto Quiñones es inadmisible que en nuestro continente donde hoy no hay hoy periodistas presos por ejercer su profesión se permanezca Roberto en esta situación y Maxime exponiéndolo al riesgo tremendo de contraer el COVID-19 dado también su situación de salud preexistente y por eso porque hay una detención arbitraria en términos del ejercicio de la libertad de expresión y por la situación de riesgo exigir entre todos hoy la libertad para Roberto Quiñones y en tercer lugar bueno mencionarles que vamos a continuar registrando estas situaciones y estas nuevas estas nuevas modalidades que ustedes han mencionado y que nos han ilustrado nos parece un contrasentido una sociedad educada y con tanto talento como ustedes mismos nos han mencionado o que han estudiado en las universidades cubanas que digamos tengan impedido por ese mismo estado el acceso a la educación el acceso a internet el acceso a la cultura el acceso a la difusión de opiniones libres sin temor a ser perseguidos así que por eso mismo estamos también hoy manteniendo la vigilancia sobre la situación de Cuba muchas gracias y bueno damos paso al siguiente panel hola muy buenas tardes a todos y a todas antes que nada quiero saludar muy especialmente a quienes han acompañado este lanzamiento en el primer panel de explicaciones propiamente dichas sobre el informe con el secretario ejecutivo el relator de país la antigua relatora de país y hoy vicepresidenta de la comisión el representante del secretario general de la OEA un saludo muy especial al relator de la libertad de expresión y su equipo como a todo el equipo de la secretaria ejecutiva a las secretarias ejecutivas adjuntas y al equipo de la Redesca muy especialmente que también nos está acompañando quiero hacer llegar un saludo muy especial a las y los activistas que han estado acompañando esta presentación en el anterior panel también realmente sus testimonios además de estar llenos de compromiso y de acciones necesarias para la vigencia de los derechos humanos en Cuba están llenos también de valentía como en el caso de Camila y quiero saludar muy especialmente ese compromiso y esa valentía como dar una bienvenida muy especial y agradecer profundamente a quienes van a acompañar este panel sobre este informe como bien señaló el secretario ejecutivo en su primera intervención tiene un carácter histórico para la comisión por ser el primero en 37 años que la comisión llega adelante sobre el país sin perjuicio de todo el trabajo que anualmente en su informe anual igualmente también sus relatorias especiales hacemos tiene en ese sentido una importancia histórica y también quiero felicitar la oportunidad que como relatora especial sobre Vesca como saben la Vesca es la segunda relatoria especial creada por la comisión en toda su historia llevamos apenas tres años trabajando como mandato especializado de la comisión hemos tenido de participar en la elaboración de este informe quiero en ese sentido agradecer mucho al equipo de la Vesca por sus importantísimos aportes como también a quien nos acompañó en su momento de la elaboración entonces personal asociado de la relatoría de Brasil Renan Calil y quiero agradecer pues muy especialmente a todas las organizaciones a todas las informaciones que hemos recibido desde la isla como también de organizaciones que hoy nos acompañan para poder construir este informe estoy realmente emocionada por tener la oportunidad de escuchar hoy activistas hay video que se conectó fildebrando activistas cubanos y cubanas como personas y organizaciones sumamente comprometidas con la defensa de los derechos humanos en Cuba y quisiera muy brevemente porque lo que más importa en este panel ciertamente son sus voces pero quisiera hacer unos pequeños comentarios iniciales desde el mandato ¿verdad? en primer lugar obviamente el mandato acompaña por completo y ha trabajado en ese sentido también con la comisión en cuanto a por un lado la reiteración del llamado a acabar con el bloqueo económico sobre Cuba y Estados Unidos al mismo tiempo que al Estado cubano a recordar que ese bloqueo ese embargo no justifica el dejar de lado obligaciones que el Estado cubano tiene en materia de derechos económicos sociales culturales y ambientales de la declaración americana creo que tenemos algún micrófono abierto si pudieran silenciarlo por ahora les agradezco muy bien dicho esto el informe al incluir la perspectiva y la dimensión de los DESC está dando cuenta también de una tendencia que la comisión viene abrazando con particular fortaleza desde que creó su relatoria especial y es la visión de la indivisibilidad e integralidad de todos los derechos humanos en ese sentido agradezco tanto la oportunidad de haber podido analizar la situación de derechos humanos en Cuba desde la perspectiva de los derechos económicos sociales culturales y ambientales con un capítulo dedicado a estos derechos que reflejan la situación que hemos podido constatar en cuanto a la vivienda adecuada la alimentación los derechos culturales los derechos sindicales la seguridad social el derecho al trabajo el derecho a la salud que ciertamente ya nos preocupaba y ahora más en este contexto de pandemia el derecho a la educación o los derechos ambientales quiero también expresar cómo la comisión contiene en este informe que bien nos resumía el relator de país el condicionado Rallón nueve recomendaciones relativas a derechos económicos sociales culturales y ambientales quizá al final podría hacerme podría hacer alguna referencia a las mismas lo que ahora quisiera es presentarles a nuestros invitados y invitadas vamos a tener dos turnos porque primero vamos a escuchar a las y los activistas que están en Cuba y que se han podido conectar o bien nos han enviado sus contribuciones por video y después escucharemos a Carlos Quezada y a Erika Guevara que presentaré oportunamente nos están acompañando en este panel ciertamente importante y también histórico para la comisión y su redes que nos va a brindar la apreciación sobre la situación de la vida en el campo y la situación del derecho a la alimentación seguidamente escucharemos espero a El de Brando Chaviando que es un jurista cubano y es candidato a la Asamblea Popular Municipal de La Habana que nos comentará sobre la situación de los derechos laborales sindicales en Cuba para escuchar después seguramente por video porque nos hemos tenido la la fortuna de poder contactar con él a Michel Matos del movimiento artístico San Isidro quienes a través de sus distintas expresiones artísticas y culturales han logrado formar un movimiento independiente dedicado a la difusión de las artes y la cultura en Cuba decía muy bien mi colega relator de libertad de expresión que Cuba es ciertamente una potencia de creatividad una potencia artística y también este lanzamiento del informe quiere ser un homenaje a todo ese talento cubano que lamentablemente no puede desarrollarse hasta ahora con toda la libertad y la genialidad que tiene y que sin duda celebramos y también tendremos a Enis Berrio Sarda que es o Sarda ahora él me corregirá que es abogado y consultor de varias organizaciones locales que actualmente se encuentra trabajando con la alianza regional por la libre expresión e información y que nos va a comentar sobre las restricciones normativas existentes para la plena garantía del derecho del acceso a la cultura vamos a escucharles a cada uno cada una por siete minutos primero o por o por lo que dure el video que nos ha que nos ha enviado como digo a cada panelista le hemos asignado un tema que forma parte del mandato de la Relatoría Especial Desca para que lo aborde a su conveniencia en el tiempo pactado y les voy a pedir que con 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 toda pena de mi parte se ajuste lo más posible porque porque es el tiempo del que disponemos y también después vamos a dar por cinco minutos la palabra a Carlos Quesada de Raza y Igualdad que va a hablar sobre la plena vigencia de la no-injiminación en los desca en Cuba muchas gracias Carlos estoy muy complacida de tenerte en el panel ya sé que te hubieran querido tener en todos los demás espacios y que y que el relator de libertad de expresión pues ha sido muy generoso en dejar que estés en realidad con la revés que estoy muy contenta de tenerte con nosotros porque también tu organización ha sido súper importante para la elaboración del capítulo de esta del informe y después escucharemos a Erika Guevara de Amnistía Internacional directora para América de Amnistía Internacional que nos hablará sobre el acceso a los desca en tiempos de pandemia antes de darles la palabra en el orden que he especificado quisiera recordar que pueden hacer preguntas en directo y que hay un equipo de la Secretaría Ejecutiva como de las relatorias especiales en este caso de la redesca que está esperando esas preguntas para responderlas en la medida de nuestras posibilidades porque esta también es una gran oportunidad de intercambio y de entrar en detalle en aspectos del trabajo de la comisión y sus relatorias especiales sin más preámbulos quisiera darle la palabra a Imara Peña de Somos Nueva Cuba hola Imara hola un saludo ¿me escuchan? si te escuchamos adelante bueno muchas gracias primeramente soy Imara Peña y bueno soy la directora de Somos Nueva Cuba muchas gracias por la oportunidad de poder estar acá y compartir el trabajo que como activistas hacemos en la isla en los últimos meses para hablar de DESCA hemos estado trabajando un proyecto ciudadano que implicaba impulsar las producciones agrícolas en los sectores rurales de Cuba luego de aplicar un instrumento nos hemos percatado hemos visto hemos vivido como sociedad civil el desabastecimiento que existe en Cuba en cuanto a alimentos que se producen dentro de la isla o que deberían producirse dentro de la isla y los altos precios que estos tenían entonces pues en base a esto comenzamos a trabajar un proyecto ciudadano para incentivar el aporte con una propuesta legal de que el gobierno comenzara a quitar una serie de restricciones legales que existen sobre el sector campesino para evitar bueno pues que van a empobrecer este sector campesino restricciones que por ejemplo abordan que todas las producciones campesinas deben ser acopiadas al gobierno a un precio que el gobierno pues estime conveniente sin tener en cuenta las ganancias de este sector esto ha ocasionado obviamente que el sector comience a empobrecerse comience a haber un éxodo de personas que trabajan en el campo que comienzan a ir hacia las ciudades y totalmente los campos en situaciones deplorables con bajos recursos y de ahí bueno pues la escasez de alimentos nosotros pedíamos básicamente que en una campaña que creamos de la sociedad civil pedíamos que hubieran plazas no con precios topados sino abastecidas que hubieran plazas donde se pudiera adquirir productos agrícolas producidos en Cuba a un buen precio y que sea la cantidad la que vaya a medir pues el costo de estos productos usando estas herramientas contactamos campesinos visitamos campesinos vimos las situaciones de vivienda deplorable en que vive las condiciones económicas supuestamente Cuba informa a nivel internacional que hay que ha mejorado en cuanto a la producción de alimentos pero esto nuestro trabajo nos ha demostrado e invito a cualquier cubano que viva en la isla o fuera de ella a comprobar esto que estamos nosotros garantizando como sociedad civil porque somos quienes vivimos en Cuba y vemos la realidad de cómo están hoy los campos cubanos y las bajas producciones que existen debido a estos mismos mecanismos que el gobierno ha establecido y que secuestra la libertad económica de los campesinos y no les permite pues aumentar sus producciones la sociedad en general en Cuba en cuanto a lo que ocurre bueno para fomentar estas producciones y cómo viven los campesinos como ya les mencionaba la sociedad la sociedad cubana está atravesando en estos momentos por una situación de crisis realmente que antes del coronavirus era acentuada ahora en presencia de una pandemia y con el aislamiento ha venido a agravar la situación personas que tienen menos acceso a estos productos para alimentarse familias que hoy en Cuba solamente tienen acceso a una comida al día a una cocción de alimento al día y esto por supuesto agrava la situación una población envejecida por estudios que han realizado y así mismo los pone el gobierno también destacar al comisionado que la información que como sociedad civil nosotros tenemos acceso a una formación muy confusa y sufrimos también consecuencias por indagar dentro de la sociedad tratar de investigar aplicar recursos de entrevistas recursos de encuestas de una serie de mecanismos para poder identificar la realidad de Cuba y esto bueno pues sufrimos consecuencias por ello destacar que bueno bajo estas condiciones se trabaja dentro de la isla por lo que es dudosa digamos la información que el gobierno ofrece en cuanto por ejemplo soy maestra de formación y trabajé muchos años en escuelas primarias dentro de Cuba hasta que bueno el gobierno pues me apartó por problemas políticos de la universidad y de la escuela donde trabajaba he visto como luego de 18 meses de nacido un niño no le hacen un seguimiento riguroso en cuanto a talla y al peso del niño por lo cual creo que las cifras que el gobierno expone en cuanto a desnutrición infantil y malnutrición son unas cifras muy dudosas y invito también a que esto sea comprobado realmente además agregar que el sistema de salud cubano que supuestamente tiene una base en la prevención de enfermedades la mayoría de las enfermedades que hoy suprimos los cubanos son enfermedades fácilmente preventibles como el alcoholismo el tabaquismo además consecuencias también de la mala alimentación por ejemplo la principal causa de muerte de los cubanos hoy es las enfermedades cardiovasculares y la hipertensión arterial que ven directamente relacionada con la mala alimentación y la malnutrición que además es muy visible también en los niños porque realmente hemos notado y hemos visto con preocupación claramente que cada año nuestros niños son más pequeños dentro de las escuelas son más delgados y hemos como digamos una manera de generación social en cuanto tantos años de las escaseces y de no ingerir los alimentos que requiere un individuo para desarrollarse normalmente varios estudios analizados como digo siempre pongo en tela de juicio los datos expuestos por el gobierno pero hemos encontrado por ejemplo en estudios en consultorios médicos de las familias por ejemplo de La Habana que es un lugar donde por supuesto hay mucho más acceso a determinados productos que en zonas rurales que es donde básicamente desarrollamos nuestros proyectos que los niños el 44% de los niños no alcanzaban el 70% de las ingestas al día y como maestra y como alguien que ha estado vinculada siempre con niños en la sociedad podemos evidenciar que muchos niños iban a la escuela sin desayunar las meriendas que deben los padres porque en las escuelas no se les ofrece merienda a los niños los padres deben ponerlas y básicamente es algo que no satisface con las necesidades que ese cuerpo requiere a los 7 años a los niños de desarrollo se les suspende la leche la leche del ganado vacuno que por supuesto que es una etapa muy importante para su desarrollo además quisiera aclarar que hemos sufrido por todo este proyecto que hemos desarrollado de Somos Nueva Cuba en sectores campesinos y en tratar de buscar soluciones al problema campesino para que se produzca mucho más alimento dentro de Cuba hemos sufrido la persecución política por intentar hacer estas propuestas ya sea en asambleas de rendición de cuentas a delegados que es un espacio donde las comunidades acceden a comentar al gobierno lo que ocurre y ahí se nos ha evadido la propuesta y no se nos ha dado ninguna apertura de escuchar las propuestas que desde el sector campesino y de la sociedad en general han salido para mejorar la situación de desabastecimiento aclarar también que básicamente lo que se está alimentando hoy en Cuba y como les decía anteriormente en tiempos de coronavirus es algo que yo había facilitado unas imágenes una foto no sé si por ahí las tienen ustedes al acceso para que puedan ser mostradas donde se les facilitaba a ancianos por ejemplo unas morcillas con una base de algo que uno realmente no sabe que contiene unos alimentos a base de harina que tampoco saben que contiene y aclarar además que esos alimentos que se les está facilitando a ancianos son alimentos que hay que pagar y por supuesto tener en cuenta el salario básico de los cubanos donde para comprar un kilogramo de arroz tiene aproximadamente el 6% de su salario que invertir para ello y una familia cubana es algo difícil y en estos momentos que estamos viviendo aproximadamente 6 u 8 horas en una cola para adquirir cualquier producto que está desaparecido como los granos el arroz de los platos fundamentales de las ingestas cubanas lo que principalmente comemos entonces pongo bueno pues en testimonio lo que nosotros como cubanos estamos viviendo hoy una situación realmente preocupante la necesidad el hambre el desabastecimiento y además sobre todo la falta de voluntad política del gobierno para escuchar las propuestas que nosotros como sociedad y como personas que estamos sufriendo y que nuestro tiempo principalmente se nos agota porque es obvio que la vida es corta y realmente hemos estado tanto tiempo viviendo en dictadura que necesitamos impulsar sobre todo cambios en este sentido para concluir no quisiera irme sin agradecer bueno nuevamente la oportunidad de poder exponer siento una gran honra de poder decir lo que realmente estamos viviendo en la isla y poder exponerlos y dar gracias porque se ha elaborado este informe de país y que estén prestando atención y pedirles fundamentalmente que debido precisamente al silenciamiento y al encierro que vivimos dentro de Cuba durante muchos años muchas organizaciones y plataformas internacionales se han vuelto cómplices además de esta dictadura que nos ha arreciado y nos está principalmente secuestrando todas nuestras libertades económicas nuestras libertades sociales nuestras libertades de todo tipo como se ha venido exponiendo por otros panelistas que se siga presionando en organismos internacionales para que el gobierno firme los pactos y tratados que no ha firmado aún y que por supuesto continúe la presión internacional para que nuestras voces sigan alzándose gracias de nuevo por la oportunidad y bueno pues aquí estamos Sí, sí, más gracias Aymara realmente una gran emoción escuchar tu testimonio lo agradecemos profundamente tiene una enorme importancia para la comisión para sus relatorías especiales y muy especialmente para para dar visibilidad y contextualizar en el hoy lo que este informe de país de la comisión da cuenta yo quisiera aprovechando también tu intervención y sin ánimo de resumirla porque quiero pasar enseguida a nuestro próximo expositor hacer referencia a un colectivo que también creo merece ser muy destacado y como antes olvidé quiero traer ahora mi saludo muy especial a la comisionada Yulisa Mantilla que también está siguiendo esta presentación y que es la relatora de personas adultas mayores que referías también como uno de los colectivos que están padeciendo especialmente las afectaciones a sus derechos en Cuba después haré un pequeño resumen de todo lo que nos has traído a colación ahora quiero darle la palabra sin más triángulo agradecerte muchísimo de nuevo a Aymara por tu testimonio y tu valentía y tu compromiso con los derechos del campesinado y de las poblaciones más afectadas de Cuba desde tu vocación de maestra que se nota muy claramente quiero darle la palabra ahora sí a Ilde Brando Chaviano del Centro de Políticas Públicas para que nos hable sobre los derechos laborales y sindicales en Cuba yo le voy a pedir a Ilde Brando que trate de sujetarse lo más posible al tiempo que le hemos asignado que serían de siete minutos tengo un cartel muy poco agradable que dice esto para enseñar en algún momento también tengo una maraca cubana que me parece mucho más linda y más homenaje a su isla cuando yo le enseñe la maraca quiere decir que se cumplieron los siete minutos ¿le parece bien? bien te escuchamos Brando bienvenido y gracias muchas gracias a ustedes bueno mi nombre es Ilde Brando Chaviano soy abogado de profesión y dirijo un centro de análisis de políticas públicas aquí en Cuba sobre todo quiero primero agradecerle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a los organizadores de este seminario y a los amigos que me han ayudado con las nuevas tecnologías que realmente me han golpeado durísimo por poco no puedo hablar porque algo me pasaba que estaba bloqueado el micrófono entonces lo conecté cuando no tenía que haberlo hecho y bueno pero ya eso se resolvió yo quiero referirme brevemente a unas cuestiones que son de los derechos laborales se ha hecho mucho hincapié últimamente hace hace rato en el asunto de los médicos pero no son solamente los médicos los que tienen contrato leonino con el gobierno cubano están los marineros que han estado desde hace muchos años trabajando con empresas navieras del exterior y el estado cubano ha creado un mecanismo por el cual ellos son unos intermediarios son unos empleadores perdón intermediarios entre el verdadero empleador y el trabajador cubano entonces en esos contratos que hace el estado cubano el estado cubano fija unas condiciones que realmente son abusivas porque primero el estado se queda con el 80% alrededor del 80% de lo que el empleador va a pagarle a ese trabajador quiere decir que el trabajador va a cobrar lo que debiera estar pagando impuestos ese 20% quizás correspondería que el trabajador pagara como impuesto por los ingresos obtenidos pero no es así él va a tener el 20% pero no solamente el 20% sino que ese 20% lo va a cobrar cuando regrese a Cuba y muchas veces cuando regresa a Cuba se encuentra con que por una razón u otra que le explica al gobierno muchas se tratan de convencerlos a veces de atemorizarlos no les pagan después en caso de los marineros muchos meses en campaña afuera regresan y no tienen el salario que tenían que haber que suponía que estaban a un lado ahí los médicos igual los médicos si regresan antes de cumplir la misión no cobran un centavo o sea no es ni siquiera que ellos cobren hasta donde trabajaron sino que no cobran nada si regresan antes de cumplir la misión y eso pasa con todos los trabajadores cubanos en el exterior los llamados colaboradores les ocurre eso a todos ellos no tienen ni forma de quejarse y ahí vamos entonces a la otra parte este impago se produce porque el estado sencillamente no les da el dinero lo mismo que hace con los campesinos el campesino produce le vende acopio y el estado acopia el producto del campesino pero después no le paga al campesino y por eso es una de las razones que hay tan poca producción en el campo porque los campesinos trabajan para vivir mejor ellos y su familia no para que el estado trate de aparentar una bonanza que no existe esto se debe a varias cosas primero la inutilidad a los órganos de justicia laboral en cuando se refiere a estos casos los órganos de justicia laboral fueron creados con mucha esperanza por parte de los trabajadores pensaban que iba a resolverlo pero las tongas de expedientes de reclamaciones de los trabajadores se acumulan porque no hay forma de resolverlo porque el estado se niega a pagarlo yo creo que no es ni siquiera que no puedan pagarlo porque ese dinero que entró los empleadores le dieron al gobierno y no pueden hacer dinero es que sencillamente se niegan a pagarlo porque les parece quizás que ahí sea demasiado dinero para un y este infeliz porque tiene que tener tanto dinero ¿no? es lo que lo que pasa entonces el órgano de justicia laboral no resuelve esos casos en caso de que falle es raro que falle a favor del trabajador tampoco se le va a pagar y eso me lo han dicho jueces de esto de justicia laboral ¿no? el presidente de órgano de justicia laboral me lo han manifestado me han enseñado las tongas de expedientes y que eso es por gusto porque la gente sigue reclamando esto de hace muchos años ya o sea unos cuantos años y no se le iba a pagar de todos modos lo otro es la central de trabajadores de Cuba no representa a los trabajadores en realidad es una central de trabajadores única no hay sindicato los trabajadores tienen prohibido asociarse de otra forma que no sea en la central de trabajadores incluso los trabajadores por cuenta propia los privados que no quieren darle ese nombre ellos no han podido hacer su propio sindicato esto hace que los trabajadores cubanos estén en un estado de total indefensión están que no pueden hacer nada por defender sus derechos porque no tienen ni un órgano ni un sindicato a nadie y pueden acudir eso es no me tenía que sonar la maraca creo que ya he terminado muchas gracias por haberme recibido y por escucharme es suficiente que me hayan escuchado gracias Lebrando le quedaban dos minutos todavía para que le hiciera sonar la maraca así que si quiere completar un poquito la información será muy muy bien recibida a mí escuchándole yo me preguntaba cómo es el trabajo de un abogado en Cuba sería interesante también escuchar eso en estos dos minutos que le quedan que le podemos llevar a tres el trabajo de un abogado como trabajamos nosotros de forma independiente es absolutamente reprimido es muy difícil trabajar porque a nosotros se nos acercan las personas que prácticamente están desahuciados que no tienen a dónde acudir que ya no tienen solución para esos problemas y vienen a nosotros y a veces nos hacemos escuchar yo he tenido esa dicha incluso me he quejado ante organismos yo directamente he manifestado mi disgusto por algo que está ocurriendo con algunas personas y he tenido esa suerte que he sido escuchado más como persona que como abogado o sea he abogado por las personas y me he escuchado más como persona que como abogado como abogado a nosotros tratan de ningunearnos en todo momento como si no existiéramos para nada pero son muchas las personas que ayuden a nosotros hace un tiempo sobre todo yo tenía más encuentros con esto de los pescadores que trabajaban en en líneas de otros países porque no sé por qué se me acercaban mucho y coincidían se corría la voz parece y yo los atendía e incluso pude hablar con personas que trabajaban en los órganos de justicia laboral en estos lugares he tenido que atender otros casos que como campesinos estuve viviendo un tiempo en el campo y como campesinos yo veía lo que les pasaba que ellos cumplían su producción y no les pagaban pero no tenían a quien quejarse la leche incluso se les podía cortar no pasaba a recogerla y sencillamente no podían haber tomado esa leche y hacerla queso porque tenían prohibido hacer queso con su leche esos son los derechos no solamente ya de los trabajadores no que se salen porque y son derechos del ciudadano a qué voy a hacer con mi producto que yo yo lo hice yo lo con mis manos eh por qué no puedo venderlo y es lo que pasa en toda la sociedad cubana eh ahora hay una amenaza ya ustedes se enterrarán a la perdón que esto no tiene que ver con el caso pero me parece que debo aprovechar la oportunidad a la hermana de eh Juan Antonio Madrazo la acaban de amenazar eh de que el Estado nos va a ir para arriba o sea lo único que puede hacer el Estado en estos momentos ya que no hay producción ni hay buenos salarios ni hay nada por qué contentar al pueblo es reprimir es lo que van a hacer eh yo quiero decirlo ahora porque eso fue hace dos, tres horas atrás muchas gracias el de Brando muy importante también esa segunda parte del testimonio y tomamos buena nota de esa última información que nos que nos comparte tan oportunamente gracias de verdad un abrazo y siga por favor acompañándonos porque después espero que tengamos una segunda parte para que ustedes hagan una una reflexión adicional quisiera dar ahora la bienvenida a a Enix Berrio Sardá creo que sí que es con acento en la A ¿verdad? Enix eh muchísimo gusto tenerte también en este panel sobre DESCA en ocasión del lanzamiento del informe de la comisión del informe de país sobre Cuba eh Enix como ya adelantaba eh proviene de la alianza regional por la dirección expresión e información y nos hablará sobre los retos normativos para el pleno goce del derecho del acceso a la cultura en Cuba Enix con la palabra tienes siete minutos y yo acá la maraca para demostrarte de una forma sutil cuando se cumplan gracias hola buenas tardes muchas gracias tomé nota de probable uso de la maraca pero que no es un placer es un gusto poder compartir este panel con personas que están haciendo un recorrido muy serio y responsable por las aristas que tienen que ver con Descan y sobre un término agradecer a Revesca al equipo por la oportunidad después de tanto tiempo de que Cuba al menos en una revisión desde el espíritu más crítico y abierto de nuestras ciudades primero quiero saludar a Soledad García relatora especial para los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la honorable comisión interamericana de derechos humanos en mi caso yo tendría que aproximarme a la unidad cubana desde los normativos y cuando estamos hablando de derechos culturales evidentemente hay dos normas de un alto rango que salen a relucir uno es el muy conocido decreto 353 49 del año 2018 que ha sido objeto de atención por parte de la comisión interamericana incluso interpuesto en determinados momentos algunos recursos de protección a los activistas y miembros de este colectivo que ha sido protagonista en los espacios públicos de los reclamos por los derechos culturales como también nos acompaña en este panel un activista y miembro del movimiento de San Isidro y se ha hablado bastante en el segmento anterior sobre el 349 llegar a ese tiempo también me gustaría profundizar tal vez más en función del otro instrumento jurídico la otra norma de que estaba hablando que es importante hoy en términos de violación no solamente los derechos culturales sino en principio los más generales de la libertad de expresión y también por supuesto de la creatividad y todos los demás derechos que abre la libertad de expresión que tiene que ver con el decreto ley 370 de 2019 todavía muy joven es un decreto que apenas tiene 8 meses o exactamente 8 meses de estar en vigor y ya tiene a su costa cerca de más de 100 activistas defensores y defensoras de los derechos humanos y también comunicadores que han sido multados por la contravención con casi el 7% de estadios mínimos en Cuba yo quisiera muy rápido decir que este instrumento jurídico que pareciera que es muy técnico y que se repite en otras partes del mundo porque tiene que ver con la regulación de las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones en el caso de Cuba es un instrumento que debería coadyuvar que debería favorecer la libertad de expresión a través de que por ejemplo del gobierno electrónico que en algún momento debería ser un gobierno abierto porque hay una diferencia entre uno y otro que es un gobierno que es un instrumento es una norma que debería permitir también el avance de la sociedad porque estamos en el mundo de las nuevas tecnologías y además de la sociedad del conocimiento pero antes de seguir hablando de este decreto ley de esta norma quisiera comentar que en el periodo que abarca este análisis de los derechos humanos en Cuba se han dado también violaciones al acceso y sobre todo recepciones muy fuertes a los derechos a la libertad de expresión y quiero decirle que solamente entre el año 18 y el año 19 en el caso de Cuba fueron criminalizados perseguidos y reprimidos proyectos y colectivos artísticos y culturales independientes estoy hablando de educar de cambiar que muchas veces no se menciona los que con iniciativa y creatividad hicieron uso de esta libertad de expresión que conlleva siempre el arte que siempre permite el consumo cultural de la ciudadanía que es esa potencialidad que tiene Cuba en términos de desarrollo cultural después hablaba ahorita que agradezco que lo hayan reconocido pero en definitiva fueron maltratados fueron criminalizados estigmatizados y estoy convencido que muchos de sus líderes y lideresas nos están escuchando también desde la migración los que tuvieron que abandonar nuestra querida patria también quiero decir que en términos de violación y en términos de acceso a los derechos culturales se menciona poco y es importante resaltar acá por ejemplo que en Cuba en los últimos tres años se han publicado cerca de 10 millones de títulos a los de libros en las editoriales cubanas y ninguno ninguno y lo digo con total propiedad y responsabilidad han sido de autores críticos al sistema esto realmente lesiona severamente el derecho a lo cultural que tiene la ciudadanía cubana también le puedo decir que desde los sectores más críticos hay autores literarios que han solicitado oficialmente a las autoridades el número estándar internacional del libro es un requisito tanto para la impresión de textos y también para el mundo digital y también se les ha generado aquí estoy relatando porque eso es una realidad que se conoce poco y siempre se ven otros movimientos y otras acciones mucho más visibles en el caso particular del decreto ley 370 me gustaría decirle que en mi juicio tiene como antecedente porque en Cuba se está violando eternamente los derechos culturales la famosa ley bordaza que se ha mencionado que es la ley 88 del año de 1999 que es una ley que se da en una confrontación Cuba-Estados Unidos pero no obstante esa ley conllevó a que en casos cubanos 75 personas de la primavera negra fueran bastante castigados hasta con sentencias de 30 años de activación de libertad simplemente por hacer su libertad también quisiera decirle que en lo personal para que se vea que la violación al derecho a la libertad de expresión no solamente teórico sino también tiene contenido práctico a nivel de mutilación de los derechos que tenemos todos los ciudadanos quisiera hacer un comentario personal casi un testimonio de que me ocurrió a mí justamente hace un mes teniendo en cuenta que el instrumento jurídico el decreto ley 370 con sus características que debería propender a la informatización de la sociedad cubana y se está usando como se ha dicho desde el segmento anterior para sancionar a aquellas personas que usan las redes públicas entiéndase facebook entiéndase twitter entiéndase instagram o simplemente la internet genérico no solamente los ciberactivistas sino también cualquier ciudadano que pueda decir no tengo agua no tengo problemas sindicales no tengo problemas con el campesinado en términos de producción agrícola esa persona cualquier ciudadano cubano susceptible de ser sancionado con el 370 y eso es un afectado es una violación directa regalante a la libertad de expresión en Cuba todo ciudadano en Cuba potencialmente hoy donde existen según las autoridades 5 millones de telefonía celular puede usar las redes solamente para mostrar su realidad y puede ser sancionado por esta ley pero que además tiene como medida accesoria de que no se le descomisa a los medios y no se devuelven yo solamente quería decir que como parte de esta realidad el activismo nos llevó como ciudadanos a presentar una iniciativa en este caso junto al líder del movimiento San Isidro Luis Manuel Roteo Alcántara que su nombre se ha mencionado y se seguirá mencionando porque realmente en términos de derechos culturales le han sido violado y ha sido realmente criminalizado incluso sancionado penalmente y está sujeto en estos momentos todavía a un juicio por ultraje a los símbolos patrios y presentamos el día 28 del mes de abril en la Asamblea Nacional de la República de Cuba la Asamblea Nacional del Poder Popular un documento que nos ampara la constitución en el artículo 61 el derecho que tienen los cubanos a pedir información o admitir quejas y presentamos un documento conjunto como ciudadanos para solicitar que la Asamblea Nacional declarara inconstitucional el artículo 68 un inciso I que tiene que ver con la penalización por usar las redes en función crítica al régimen cubano ¿cuáles fueron las consecuencias de ese acto? el primero de mayo fui arrestado en la vía pública y durante 50 horas me estuvieron interrogando la policía política básicamente ¿cuál fue el tema de esos cinco interrogatorios que estuve prácticamente sin comer que se tortura? el 370 el decreto ley 370 les preocupa el decreto ley 370 porque es un potencial de que las personas en Cuba manifiesten su inconformidad y salgan a las calles yo quiero para no extenderme más decir que realmente la realidad cubana es una realidad muy compleja yo llamo a los demócratas del mundo yo llamo al sistema internacional de derechos humanos particularmente al interamericano para que nos siga acompañando de visibilidad pero sobre todas las cosas porque en Cuba los derechos culturales que implica el término cultura muy amplio está siendo violentado permanentemente y la ciudadanía haciendo uso del poder real que va más allá del Estado que es las nuevas tecnologías está siendo criminalizada y potencialmente puede ser masacrada solamente decir para terminar que la sociedad civil hoy en el mundo y en Cuba también es productora de información que sustituye al Estado y si se criminaliza va a haber limitaciones el derecho a la cultura y a la información muchas gracias muchísimas gracias Enix por tu importantísimo y valiosísimo testimonio que nos trae también a este panel la interdependencia e indivisibilidad de todos los derechos humanos porque sobre todo hablaste de libertad de expresión ligada a los derechos culturales narraste la experiencia además en primera persona lo cual de verdad te agradecemos infinitamente y pusiste el acento también en un derecho que en pleno contexto de pandemia el COVID-19 empieza a reclamarse como un derecho universal tanto en nuestra región como en el mundo entero que es el acceso a internet fundamental también para prevenir nuestro contagio por ejemplo del COVID-19 ni que decir para expresarnos libremente como seres humanos así que muchísimas gracias por tus valiosísimas informaciones y vamos a voy a dar ahora el paso al video de Mitchell Matos del movimiento artístico San Isidro al cual también acabamos de hacer referencia ya que él lamentablemente no nos puede acompañar personalmente les pido a mis a mis colegas si pueden pasar este video de de Mitchell ya está preparado gracias no se escucha si creo que hay un problemita con con el sonido ahí está a los diferentes miembros que la componen sus comisionados sus relatores el presidente de la comisión naturalmente a los más invitados a este evento quiero agradecerles porque en un momento tan difícil que está viviendo la humanidad que es la de la pandemia la de la enfermedad se hayan reunido para dialogar sobre la cuestión de los derechos fundamentales de todas las personas en este caso para los cubanos por esta razón yo les agradezco enormemente voy a hacer un pequeño recorrido de mis antecedentes en el espacio creativo es decir en el espacio artístico y cultural para que se entienda en este caso de donde provengo en el año 1998 un grupo de amigos comenzamos un pequeño festival al inicio muy pequeño lo llamamos Rodillas Festival y era una fiesta fuera de la ciudad de música electrónica esta fiesta devino más tarde con el paso del tiempo uno de los eventos más importantes de la cultura cubana de tipo alternativo y que se realizase de manera independiente en este periodo de tiempo que tuvimos evidentemente un crecimiento profesional iniciamos otro tipo de obras no directamente relacionadas con el festival Rodillas una de estas fue un festival muy importante dentro del ambiente del hip hop o del rap cubano un festival también de menor escala lo llamamos puños arriba y consistía en premiar la creación artística es decir la creación musical que se realizaba de manera independiente por los creadores también creamos una casa productora para realizar para producir filmografía es decir cine documentales etc la llamamos matraca producciones esta casa productora en un periodo de 10 años realizó aproximadamente una veintena de materiales cinematográficos en el año 2011 el gobierno a partir del crecimiento que había visto del festival de la afluencia del público tremendo que estaba asistiendo allí de las libertades que estaba viendo por parte de los artistas y de la permisibilidad que nosotros en el equipo de realización teníamos con esa libertad decide censurar y secuestrar el festival es decir no fue una censura convencional sino que el gobierno decidió apropiarse del evento y realizarlo desde sí mismo como si fuera una obra propia de las instituciones nosotros iniciamos una serie de procesos una campaña de denuncia de lo que estaba ocurriendo y pretendimos iniciar un proceso legal en Cuba eso fue completamente infuncional porque no existe separación de poderes y los poderes judiciales se deben a la institución se deben al poder central entonces aquello no funcionó para nada y nos vimos envueltos en una situación tremendamente compleja para la que de verdad no estábamos preparados que eran las represalias del gobierno hacia nosotros por esta denuncia eso nos costó el ostracismo social eso nos costó el desaper de las instituciones eso nos costó incluso que muchísimos amigos se separaran de nosotros nos dejaran de hablar dejar de dialogar con nosotros por el temor a contaminarse éramos como tóxicos en el año 2018 fundamos un nuevo colectivo el movimiento San Isidro la pauta para la fundación de este movimiento fue la implementación del decreto ley 349 por parte de las autoridades cubanas básicamente este decreto consiste en que el ministerio de cultura se arroja el derecho de decidir de definir quién es un artista y quién no obviando la capacidad de un individuo de expresarse o de las sensibilidades individuales y una serie de cosas más en esta cuestión el movimiento San Isidro lo compone un colectivo muy disímil muy multifacético muy interseccional y menciona algunos nombres no todos porque sería extensísimo el líder del movimiento San Isidro coordinador general Luis Manuel Otero Alcántara a Mauri Pacheco vice coordinador y vice vice coordinadora a Verónica Vega y a ser castellano Michael Castillo y otros tantos miembros más iguales naturalmente yo que me circuncribo a este movimiento el movimiento básicamente lo definimos como un grupo para proteger las libertades artísticas las libertades culturales y las libertades individuales de la ciudadanía cubana en este caso la libertad de expresión como pilar fundamental del resto de las libertades que se puedan entender nuestra proyección básicamente era a partir de acciones socioculturales en la calle campañas mediáticas en las redes con los medios de comunicación y por supuesto una confrontación siempre pacífica con las autoridades con las leyes de tipo dictatorial que habían intentado implementar para restringir la libertad de expresión y la libertad de culturales en el año 2019 es decir el año anterior el gobierno iba a intentar imponer este decreto ley pero conseguimos con nuestra campaña digamos un tipo de victoria conseguimos que la intelectualidad nacional cubana se produjese de nuestra parte que la ciudadanía no respaldase conseguimos que muchos artistas muchos creadores cercanos a la oficialidad o al discurso oficial entendieran que este decreto ley restringía todas las libertades de expresión todas las libertades de creación que ponían en el futuro en términos de cultura y de arte de la nación cubana este decreto ley en 349 ha quedado una especie de lingo legal que el gobierno no lo ha implementado completamente más faltando según sus palabras no complementaran unas normas que iban a juntar para clarificar una serie de cuestiones a su implementación sin embargo hay que entender que esta campaña no fue tan ligera sino que tuvo un costo altísimo para el grupo de sanicidio Luis Manuel Otero Alcántara ha tenido en estos dos años alrededor de 50 detenciones arbitrares secuestros que llamarían nosotros por la manera en que sucede a Mauro y Pacheco él y Luis otros miembros del movimiento su casa le fue vandalizada se hicieron pintadas en la puerta le lanzaron un ácido por debajo de la puerta que le puso dentro de su casa con el afán de destruir con el afán cargado de odio de dañar al otro en este caso a nosotros por el de ser simplemente la libertad de expresión de manera pacífica de manera constructiva según pensamos nosotros mismos yo he sido sometido también a múltiples interrogatorios a múltiples detenciones a múltiples detenciones de tipo secuestro porque te desaparecen todos los días tus familiares no saben dónde tú estás entonces realmente lo interpretamos como un secuestro no hay otra manera que yo lo pueda procesar verdaderamente entonces ha tenido un costo altísimo para nosotros pero tenemos toda la disposición tenemos toda la voluntad la firmeza de que es necesario trabajar por una Cuba mejor nuestras expectativas la de este grupo la de este movimiento son las de construir una Cuba para todos los cubanos una Cuba para la democrática pero también una Cuba próspera una Cuba donde quepamos todos donde necesariamente las personas no ansíen emigrar no ansíen irse sino deseen construir en su propio país donde no le quemamos a las autoridades sino que sean un complemento nuestro donde prosperemos como hermanos cubanos y agradecemos sinceramente el interés de la comunidad internacional en nuestros conflictos en nuestros lamentables conflictos y que ustedes en este caso la Comisión Interamericana no respalde en nuestro plazo en nuestro llamado les doy una sincera gracias en agradecimiento a todas las personas que han hecho posible mi participación mi presencia en la que los demás invitados también les envío un saludo muy cordial y espero que podamos seguir comunicando y trabajando con nosotros muchísimas gracias muchísimas gracias a Mitchell por este testimonio tan tan importante del movimiento San Isidro y también desde la Revesca como relatora de derechos culturales pues rendir un homenaje al trabajo que hacen todos los artistas en el marco y todas las artistas en el marco de este movimiento expresar la solidaridad con sus liderazgos y decir que también el trabajo de la Comisión en el marco de este informe se traduce en relación con el decreto número 349 barra 2018 precisamente en una recomendación al Estado cubano para revocar ese decreto en áreas de la protección y vigencia de los derechos culturales y abolir la censura de actividades culturales que hubieran puesto a las artes y otras formas de expresión sin más preámbulos esto está reconocido en la recomendación número 20 precisamente de nuestro informe yo quisiera dar la bienvenida también y la palabra a Carlos Quesada de Raisine Equality Raza de Igualdad que va a dar su testimonio también desde el trabajo tan comprometido que lleva adelante su organización con y para Cuba sobre la plena vigencia de la no discriminación en relación con los con los de esta bienvenido Carlos muchas gracias por acompañarnos no muchísimas gracias me escuchan perfecto bueno buenas tardes desde el Instituto sobre Raza Igualdad y Derechos Humanos quisiéramos agradecer a la Comisión Interamericana por habernos invitado y haber tenido la iniciativa de sacar un informe país un especial agradecimiento a los comisionados Edison Lanza Antonio Regola y a Soledad García y un especial agradecimiento a los y las activistas dentro y fuera de la isla que están participando este informe es importante no solo para el movimiento de derechos humanos en Cuba sino para el movimiento de derechos humanos en América Latina que a veces cree con cierto romanticismo y nostalgia que las violaciones de los derechos humanos en Cuba o no existen o son mínimas desde nuestra experiencia sabemos que en todos los países existen violaciones de los derechos humanos y también sabemos que las formas en que se manifiestan estas violaciones están directamente relacionadas con los regímenes políticos y con los líderes de los países que los gobiernan no puedo obviar el hecho de que el gobierno cubano ha sido muy astuto al convencer a muchos estados de que sigue siendo un ejemplo en materia de respeto a los derechos económicos sociales y culturales por los índices de alfabetización por la cantidad de médicos que tienen por cada 100.000 habitantes al punto de que los pueden exportar y explotar por los bajos índices de mortalidad infantil entre otros quiero centrar mi intervención en tres grupos en condición de marginalidad a quienes les afectan directamente el pleno goce y disfrute de los derechos humanos en general y de los DESCA en particular los afrodescendientes las mujeres y la comunidad LGBTI con el triunfo de la revolución cubana en 1959 se reconoció la discriminación racial al proclamar la igualdad de razas pero solamente en dos años se tomaron medidas para erradicar el analfabetismo se creó un sistema de acceso gratuito a la salud y la educación lo que contribuyó a que mucha de la población negra y mestiza alcanzara mejores índices educacionales y tuvieran trabajos mejor remunerados sin embargo en 1961 el gobierno cubano da por cerrado el debate de la discriminación racial en Cuba y se da una negación al racismo estructural que experimenta la población ya que la revolución no logró la ansiada equidad social económica y política para los afrocubanos lo anterior generó un espacio de silencio durante décadas por parte del Estado y quedó relegada a una discusión académica entre pocos intelectuales quienes intentaron visibilizar el debate sobre la discriminación racial fueron excluidos de espacios públicos o obligados a emigrar ese resasgo en materia de desca empieza a quedar al descubierto después de la crisis del periodo especial en Cuba en los años 90 con las pequeñas transformaciones económicas que tuvo que introducir el Estado y cuando se empieza a hablar del capital mixto y el trabajo por cuenta propia como consecuencia surgen nuevos actores económicos especialmente en empresas ligadas al turismo conocidas como el sector emergente estos cambios estructurales han tenido repercusiones y han acentuado las históricas desigualdades que vemos hoy en día en varios informes elaborados por nuestras contrapartes en Cuba con nuestra asistencia técnica se ha demostrado que los cubanos blancos tienen mayor acceso y mejores empleos y forman parte en mayor proporción del sector emergente y ha continuado y se ha exacerbado los prejuicios raciales desde el exterior de una educación de calidad a una vivienda digna además perdón no han tenido remesas desde el exterior era lo que quería decir además son las principales víctimas del perfilamiento racial por la policía al metérseles a la cárcel por peligrosidad social predelictiva aclarando eso no es un delito durante la revisión de Cuba ante el comité que monitorea la convención internacional contra todas las formas de discriminación racial en agosto del 2019 el comité hizo públicas las alegaciones de acoso hostigamiento intimidación amenazas y criminalización de aquellos defensores de derechos humanos que trabajan por los derechos de los afrodescendientes en Cuba me refiero a los señores Juan Antonio Madrazo Luna del comité ciudadanos por la integración racial y a Norberto de la cofradía de la negritud con respecto a los DESCA el CERT planteó que los desafíos que enfrenta esta población es decir los afrodescendientes para acceder al mercado de trabajo las bajas tasas de representación en puestos de decisión tanto en el sector público como en el sector privado así como los niveles de pobreza que enfrentan de manera desproporcionada es un asunto de preocupación señora comisionada García las disparidades raciales en relación a los DESCA no se pueden eliminar en Cuba hasta que la sociedad y el Estado cubano hagan un reconocimiento objetivo de su carácter estructural y de las consecuencias del mismo una vez que existe ese reconocimiento se deben aplicar acciones afirmativas como lo han recomendado el CERT y otras instancias la información que tenemos sobre la condición económica de las mujeres es muy limitada pero los datos indican que las mujeres sufren desproporcionadamente de la marginalización y pobreza en comparación con los hombres las mujeres afrocubanas lesbianas y trans son particularmente vulnerables a las violaciones de sus derechos económicos y sociales particularmente algunas de ellas con respecto al derecho a la salud nos preocupa que en Cuba no existe una ley contra la violencia doméstica a pesar de la creciente violencia machista que enfrentan nos preocupa en particular la situación de derechos civiles y políticos de las mujeres disidentes aunque la represión contra los derechos humanos de periodistas y otros activistas políticos en Cuba es común no se habla mucho sobre el impacto desproporcionado que este tiene sobre las mujeres es común escuchar que muchos los nombres de muchos líderes hombres pero muy poco de los líderes o lideresas mujeres por ejemplo en noviembre del 2019 cuando el parlamento europeo adoptó una resolución denunciando al gobierno de Cuba por tener presos de conciencia nombró ocho presos políticos todos eran hombres a pesar del silencio de la comunidad internacional hay muchas mujeres que han sido o que actualmente son presas políticas en Cuba la mayoría de ellas fueron condenadas por un delito después de participar en una protesta o expresar sus opiniones de alguna manera contra el gobierno y esto es posible porque en el código penal cubano incluye delitos que son definidos de manera vaga y por lo tanto se puede criminalizar cualquier acto las presas políticas y otras mujeres que están detenidas por periodos más cortos están sujetas a condiciones pésimas como falta de acceso a productos de higiene femenina una atención médica adecuada y un lugar seguro para dormir quiero citar solo el ejemplo de Xiomara Cruz Miranda una dama de blanco miembro de la UNPAC condenada por amenazas contra quien contrajo una enfermedad de la piel en prisión que luego se convirtió en un problema en sus pulmones eventualmente pudo salir del país pero estuvo en cuidados intensivos por varios meses sin un diagnóstico claro con respecto a la población LGBTI el movimiento LGBTI a nivel mundial tenía a Cuba y la veía como referencia en especial a la directora del Centro Nacional de Educación Sexual CENESEX Mariela Castro como un ejemplo a seguir sin embargo en los últimos dos años quedó en evidencia la homofobia y la transfobia alimentada desde el Estado durante la discusión de la nueva constitución que empezó a regir en abril del 2019 se eliminó la posibilidad de incluir el matrimonio igualitario y se planteó retomar la discusión en un referendo al código de familia para el 2021 la falta de defensa del CENESEX al matrimonio igualitario así como la cancelación de la llamada conga contra la homofobia y los ataques del 11 de mayo del 2019 a la conga alternativa independiente expusieron los niveles de intolerancia y visibilizaron los niveles de represión por parte del Estado cubano al menos cuatro activistas LGBT fueron detenidos y muchos de ellos fueron confinados en centros de detención hasta el día siguiente las imágenes de violencia desplegada dieron la vuelta al mundo y transmitieron la imagen de un país en que la intolerancia estatal no se limitaba solamente a los opositores políticos sino a cualquier demanda independiente de las que plantea el Estado cubano más de 12 activistas del movimiento LGBT independiente o inclusive algunos de ellos cercanos al CNSX se vieron obligados a emigrar hoy no existen datos oficiales sobre la situación de los derechos humanos de la población LGBTI y la discusión virtual que se intentó hacer este año también fue reprimida a través del hackeo de cuentas ampliando la represión al espacio digital comisionada García en Cuba no se pueden analizar los DESCAS de una manera separada a otros derechos el pleno goce y disfrute de los mismos tiene que ver con el color de la piel el género la orientación sexual e identidad de género y en el caso cubano con el apoyo o no a un régimen incapaz de tolerar cualquier crítica a sus acciones políticas y económicas a nivel interno muchas gracias muchísimas gracias Carlos por tu importantísimo testimonio y capacidad de síntesis de tanto trabajo como hace Reis In Equality en relación con Cuba y en relación con tantos temas de la agenda de derechos cubanos de derechos humanos de Cuba me voy a quedar con esta última reflexión y la retomaré después también y aprovecho de esa reflexión precisamente para darle la bienvenida a Erika que bueno que puedas acompañarnos Erika Erika Guevara la directora regional para América de Amnistía Internacional Carlos nos da un mensaje de indivisibilidad precisamente al terminar su intervención de interdependencia de todos los derechos humanos y también de interseccionalidad trayéndonos la realidad de las personas LGTBI la realidad de las personas afrodescendientes la discriminación racial la discriminación por motivos de diversidad sexual son importantísimos esos datos y vamos a seguir sin duda estrechamente en contacto con Race and Equality y en seguimiento de todos estos temas gracias Carlos bienvenida a Erika que representa en América la Amnistía Internacional una organización como saben mundial que trabaja en relación con el amplio espectro de los derechos humanos civiles, políticos, económicos sociales y culturales y ambientales gracias Erika por acompañarnos la palabra es tuya Gracias comisionada Soledad ¿me escuchan bien? Sí, se te escucha muy bien Perfecto muchas gracias Gracias Soledad por la invitación gracias a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por un lado abrir este espacio en donde se pueden compartir no solo los resultados del informe que como ya han mencionado muchas de las personas que han participado pues representa un informe histórico después de muchos años contar con un instrumento que no solo evalúa la situación en materia de derechos humanos en Cuba sino que también emite recomendaciones concretas y puntuales que pueden servir como una guía para continuar acompañando la lucha por el respeto de los derechos humanos que muchas organizaciones y personas defensoras de derechos humanos en Cuba siguen empujando así es que muchas gracias y por la invitación es para mí sobre todo un placer poder compartir este espacio con Aymara con Hidel Brando Michelle Enix y también con Carlos y sobre todo pues más importante es también poder enviar un mensaje de solidaridad de amnistía internacional de todo el movimiento que nos somos más de 7 millones de personas que nos hemos comprometido con la defensa de derechos humanos a nivel del mundo pero particularmente e históricamente con Cuba así es que toda nuestra solidaridad sabemos que están pasando por un contexto particularmente difícil no solo por el contexto de la pandemia COVID sino por el contexto de las múltiples pandemias de violaciones a los derechos humanos que han enfrentado históricamente la población cubana pero particularmente las personas que valientemente defienden los derechos humanos de todas y todos en la isla Cuba sigue sin ratificar tratados internacionales claves en materia de derechos humanos y particularmente derechos económicos sociales y culturales tal como el pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales Cuba sigue sin permitir un escrutinio internacional y el acceso a organismos y organizaciones de derechos humanos a relatorías y otros mecanismos de monitoreo amnistía internacional por ejemplo Cuba es el único país en todo el continente americano que no ha tenido acceso a pesar de las múltiples solicitudes a los gobiernos de los Castro pero también actualmente al gobierno de Díaz-Canel y pues siempre la respuesta es la misma una negativa contundente ante la posibilidad de que podamos hacer directamente nuestro trabajo de monitoreo y acompañamiento de las personas defensoras de los derechos humanos y sobre todo el acompañamiento a las víctimas de violaciones a los derechos humanos las pocas oportunidades que hemos tenido de encuentros con autoridades cubanas sobre todo a través de sus representaciones ante las Naciones Unidas por ejemplo siempre han sido estas discusiones que tienen un tono de dilema falso entre la protección de los derechos de como ellos mencionan las poblaciones más marginalizadas y la protección de los derechos civiles y políticos a la luz de las autoridades ellos hacen todo un esfuerzo por proteger los derechos económicos y sociales aun cuando sean menoscabo de las limitantes a la libertad de expresión al derecho de las personas a manifestarse el derecho de las personas a asociarse pacíficamente no solo en términos de manifestación sino también en la posibilidad de organizar sus propias organizaciones de la sociedad civil plenamente registradas y reconocidas por los estados entonces yo le llamo el falso dilema porque precisamente eso ha construido lo que decía Carlos una mirada romántica de supuestos avances en materia de derechos económicos sociales y culturales en Cuba en comparación con la situación que enfrentan muchos de los países de nuestra región particularmente otros países del Caribe y de América Latina sin embargo lo que hemos visto en los últimos años es que precisamente la falta de ese escrutinio internacional termina obligando a los organismos y a las entidades encargadas de la vigilancia y monitoreo de la situación de derechos humanos a aceptar la información oficial que proviene de las instituciones del estado cubano información que muchas veces resulta manipulada las estadísticas sobre todo sobre índices de pobreza o exceso a la educación o la infraestructura de salud siempre son presentadas desde una perspectiva de la información que el estado entrega a los diferentes organismos internacionales o que hace públicamente a través de todo su mecanismo propagandístico que ha venido fortaleciendo en los últimos años particularmente frente a lo que ven como un atentado que es precisamente el avance de grupos independientes tanto de comunicación o periodistas independientes como de valientes personas defensoras de derechos humanos que han constituido organizaciones a pesar de los riesgos a su integridad y a su libertad que eso significa ciertamente la situación de derechos económicos y sociales se ha venido agravando en los últimos años en el país la situación de acceso a alimentación a acceso a la salud a condiciones de ingreso y de sustento se han venido menoscabadas por digamos las limitantes de la cooperación que había recibido Cuba por muchos años sobre todo de países como Venezuela y que eso ha tenido un impacto pues de mucha gravedad frente al acceso a recursos por parte de la población cubana y que en los últimos meses particularmente hacia finales del 2019 y lo que va de este año pues se ha venido exacerbando por lo que muchos comentaristas y gentes de opinión han comparado con la situación de crisis económica conocida como el periodo especial que también tenía su interrelación con la falta de la cooperación que en aquel momento tenía la existente URSS y que mantenía algunas de las infraestructuras que beneficiaban a la población cubana en las últimas semanas hemos visto que esta situación de crisis económica pues se ha venido exacerbando en el contexto de la pandemia COVID según los testimonios que hoy día hemos escuchado pero también gracias a la prensa independiente y a las denuncias que vemos en redes sociales a pesar de los graves riesgos que eso significa vemos que en muchas localidades tanto urbanas no solo en La Habana pero en otros centros urbanos del país las personas se tienen que exponer a largas y pobladas filas para poder acceder a alimentos básicos o medicinas o insumos inclusive para protegerse del virus como cubrebocas y jabón y otro tipo de cuestiones de sanidad que permite a las personas prevenir el contagio paralelo y es importante mencionarlo pues el gobierno estadounidense bajo la administración Trump ha regresado a esta retórica de guerra fría ha endurecido las medidas las sanciones y el embargo impuesto durante decenios y esto sin duda alguna ha menoscabado los derechos económicos y sociales en Cuba tanto expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de otros organismos de Naciones Unidas han llamado a los Estados Unidos a levantar el embargo como una forma de salvar vidas sobre todo en un contexto de grave crisis económica y sobre todo de grave crisis en materia de ejercicio de derechos económicos sociales y culturales y en estos breves minutos quisiera yo resaltar cuatro desafíos en materia de derechos económicos sociales y culturales que Amnistía Internacional ha venido documentando en años recientes y que están vinculados a las presentaciones de las personas defensoras de derechos humanos desde Cuba en todo lo que va de este seminario el primero es la regulación al acceso al empleo y ya lo lo describía muy bien y del brando en términos del ejercicio de derechos fundamentales en el acceso al empleo el digamos el rol que deberían de estar teniendo los sindicatos para proteger los derechos humanos de los trabajadores y que vemos todo lo contrario la regulación del acceso al empleo ha sido verdaderamente un mecanismo de represión cualquier persona que denuncia ni siquiera un activista político pero una persona que denuncia las precarias condiciones laborales que enfrentan la falta de recursos para ejercer oficios o el hecho de que dependen de las fuentes de empleo del estado siendo el mayor empleador pues pone en riesgo no solo su propio empleo sino inclusive su libertad hemos sabido de casos de personas que han sido detenidas simplemente por denunciar las condiciones de precariedad en los lugares de empleo o por denunciar alguna violación a sus beneficios laborales y que en muchas ocasiones pues son obligadas no solo abandonar sus fuentes de empleo sino además abandonar el país Amnistía Internacional realizó una investigación en 2017 con más de 150 personas en situación de migración forzada en todo digamos el canal centroamericano México hacia los Estados Unidos donde pudimos entrevistar a un gran número de personas que ejercían diferentes oficios desde médicos hasta profesores de educación física maestras maestros y un sinnúmero de personas que se vieron obligadas a abandonar el país precisamente porque fueron reprimidos dentro de sus fuentes de empleo porque criticaban porque denunciaban alguna arbitrariedad y por ende pues eran despedidos pero además su vida se convertía en un infierno la de las personas y la de sus propias familias al grado que tenían que abandonar el país para no solo buscar medios de subsistencia sino para además prevenir que fueran detenidos o que algún otro de violación a los derechos humanos se hiciera en su cauta otro gran desafío que ya se ha hablado mucho es el tema de la censura el tema de las limitantes al acceso a internet de los múltiples legislaciones o decretos que buscan limitar la posibilidad de las personas de expresarse a través de las redes sociales pero que eso además ha tenido un impacto tremendo en el acceso al derecho a la educación sobre todo de la educación primaria en donde las niñas y los niños no cuentan con fuentes de información confiable a través de las redes algo que está normal ahora y que por ejemplo lo vemos en la situación de pandemia en donde muchos niños y niñas a pesar que sigue siendo un porcentaje menor en toda la región han podido acceder a educación precisamente gracias a la tecnología y a la información accesible a través de internet bueno en el caso de Cuba eso no es posible no solo en momentos de pandemia sino nunca se les ha negado el derecho a la educación en ese sentido a miles de niñas y niños que siguen enfrentados a un aparato de censura en donde no pueden acceder a información diversa democrática con diferentes puntos de vista sobre el acontecer del país y el acontecer del mundo en general el tercer desafío que también se ha mencionado reiteradamente vinculado a los derechos culturales es este decreto 349 pero en general todos los esfuerzos del gobierno cubano por generar un mundo artístico distópico en Cuba en donde las limitantes a la libertad de expresión artística y cultural han sido un elemento de la represión continua y constante en el país son centenares de personas artistas de diferentes tipos de artes que han sido detenidas arbitrariamente presos de conciencia que continúan lamentablemente en una situación de privación de la libertad muchos que han sido enviados al exilio precisamente por expresarse artística y culturalmente y a través de diferentes normas han sido castigados por el gobierno cubano históricamente y ahora vemos una intención aún mayor de seguir controlando la libertad y la expresión artística y cultural precisamente como una herramienta de control de la población y de la sociedad en general y por último decir que en este momento de grave no solo retroceso en materia de derechos humanos pero también en un contexto de pandemia en donde la atención global pues está dirigida precisamente en intentar contener el aceleramiento de este virus del contagio de COVID-19 aunado a que vienen las épocas de huracanes de que hay también otras epidemias que están afectando a la población cubana como el dengue precisamente por las limitantes al acceso a agua potable a sanidad las limitantes en el derecho a la salud y los medios de sustento el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos muy claramente establece las preocupaciones sobre no solo el derecho a la salud sino todos los condicionantes que deben de haber para garantizar a las personas su derecho a salud como la situación de vivienda que ha sido uno de los desafíos más grandes que ha enfrentado la población en los últimos años y particularmente en esta situación de pandemia en donde la escasez de insumos básicos es el día a día de las personas cubanas pues hay una importante preocupación de que esta vinculación entre la falta de información la falta de insumos y las limitantes a la libertad de expresión para poder denunciar estas situaciones pues se están poniendo verdaderamente en peligro la vida de miles de personas cubanas que se encuentran expuestas no solo al COVID sino a un sinnúmero de enfermedades y epidemias vinculadas precisamente a la falta de atención que están teniendo las autoridades en este momento y simplemente para concluir decir que Amnistía Internacional sigue muy preocupada por el contexto general en materia de derechos humanos pero particularmente seguimos haciendo un llamado a la comunidad internacional para que ponga presión al gobierno cubano a la administración de Díaz-Canel para la liberación de las personas presas de conciencia son muchas las personas que lamentablemente siguen siendo detenidas arbitrariamente y algunas que se continúan en detención a pesar de las nuevas modalidades de represión Amnistía Internacional ha reconocido a seis personas como presas de conciencia no porque sean las únicas sino porque son las únicas que hemos tenido acceso a cierta información que nos ha permitido hacer la evaluación pero sabemos que muchas otras personas mujeres y hombres se encuentran en condiciones similares en condiciones además de precariedad y hacinamiento en estos centros de reclusión en donde muchas veces se han denunciado actos de tortura y limitaciones acceso a alimentación etcétera como parte de la humillación y de violentar los derechos humanos de las personas ahí detenidas así que ese llamado concluiría y agradecería nuevamente a la Comisión Interamericana no solo por el espacio sino por seguir poniendo los derechos humanos de las personas en Cuba en el centro de la acción y sobre todo de la atención de la comunidad internacional porque se requiere que la comunidad siga jugando un rol fundamental de presión ante el régimen y la posibilidad de que las personas puedan ejercer derechos muchas gracias Muchísimas gracias Erika muy importante contar con tu voz y la presencia de la Amnistía Internacional en este encuentro tendría muchas cosas para señalar creo que tú has sintetizado muy bien en estos últimos cuatro desafíos cuáles son las inquietudes principales del movimiento y que también se ven reflejadas en el informe de la Comisión y por supuesto en las de esta subrelatoria especial sobre DESCA como el tiempo avanzó mucho y nuevamente lo que más importa es oír sus voces yo quisiera darles un minutito a cada una a cada uno en el orden que hablaron anteriormente para que nos daban alguna especie una especie no sé si de síntesis sino de mensaje final en el cual puedan resumir pues su principal recomendación si lo quieren a la Comisión o su principal temor o desafío frente a a la situación de los DESCA en Cuba en este contexto de COVID como bien señalaba ahora ahora Erika realmente la situación del derecho a la salud no solamente en Cuba en toda la región en todo el mundo es una preocupación crítica para el sistema interamericano y por supuesto para esta relatoría especial que lo tiene entre su mandato entonces me gustaría mucho escucharles a cada una y a cada uno de ustedes si fuera posible en el mismo orden que hablaron previamente está por ahí a ver si la veo sí hay Mara hola ¿qué tal? sí acá bueno yo quisiera en este último instante agradecer nuevamente la oportunidad de poder compartir nuestras vivencias con la Comisión Interamericana y principalmente poder denunciar la situación y evidenciar la situación de los DESCAS dentro de Cuba y de una forma testimonial quisiera también pedir el acompañamiento ya que nuestra participación aunque sea vía online puede traer implicaciones para nuestra para nuestras familias para nosotros mismos y pedirle el acompañamiento de todos los organismos internacionales para que estén atentos a todo lo que pueda suceder a partir de esto también además hacer énfasis en la situación que estamos viviendo hoy los cubanos que es una situación muy frágil estamos viviendo en un país totalmente desabastecido donde estamos viendo colas enormes una represión policial alta y estamos viendo un momento digamos muy frágil en la sociedad y quisiera que se prestara especial atención en este sentido claro que sí muchísimas gracias Aymara por tu por tu testimonio y y vamos a estar muy pendientes y en estrecha comunicación contigo agradecemos muchísimo la valentía de 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 ofrecer tu testimonio y sobre todo el compromiso que cada día tienes con con tu pueblo para defender sus derechos sociales y ambientales y Lebrando también estás ahí ya listo para para hacer tu mensaje final bueno yo coincido con Aymara en mucho de lo que ha dicho sobre todo en eso del seguimiento porque va a haber represión eso esto que hemos hecho no le va a gustar de ninguna manera al gobierno cubano y van a buscar la forma de reprimir como quiera que sea yo creo que debemos seguir haciendo lo que estamos haciendo afuera y adentro que ustedes nos acompañen y y nosotros bueno seguir arriesgando lo que haya que arriesgar pero hay que seguirlo haciendo porque no hay otra forma cuando Dios Martín cuando hay muchos hombres sin decoro hay hombres que llevan en sí el decoro de muchos hombres yo creo que eso nos toca a nosotros ahora ser esas personas con decoro que hay que sacar la cara por los demás por los que no tienen voz siquiera gracias y lebranos se puede hablar más alto pero no más claro de verdad muchísimas gracias y vamos a estar por supuesto que sí muy pendientes y y desde ya anticipamos nuestra preocupación y y nuestro llamamiento que no se dé ningún tipo de represalia por haber ejercido su libertad de expresión y por haber participado en este evento virtual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos agradeciéndoles de corazón y esperando que esté muy bien que se cuide mucho Aymara y Lebrando escucharíamos ahora a Enix ya que a a Mitchell no podremos volver a escucharlo ya que nos mandó un video Enix contigo la palabra Espera un poco Ahora sí ¿me escucha? Sí te escuchamos Ok perfecto les reitero las gracias por la posibilidad de participar quisiera compartir una recomendación si es posible particularmente de este panel que tiene que ver con Desco y es dirigida al Estado Cubano algo que es muy importante importantísimo en todo lo que tiene que ver con Desco y particularmente con libertad de expresión es recomendarle al Estado Cubano la Corte que acelere que rebusca los términos del cronograma legislativo para producir la normativa complementaria a la Constitución de la República es decir para darle contenido a los derechos y garantías que establece la Constitución tiene que verse expresado en normas concretas y para eso está establecido y aprobado sin la consulta con los actores de la sociedad civil de la oposición un programa legislativo con una propuesta de leyes y decretos leyes por parte del Consejo del Estado pero en mi opinión está muy distante realmente la producción normativa por la urgencia que hay en Cuba de protección a los derechos de los derechos humanos particularmente esto ha dado acceso a la información en el año 21 y nos gustaría que se le recomendara al Estado Cubano que primero sabemos que está elaborando un comité técnico con la compañía de la UNESCO esa norma y al menos que cuente que le dé participación a los actores de la sociedad civil que pueden aportar elementos técnicos para su elaboración e igualmente hay normas importantísimas que tienen que ver con la protección y promoción a los derechos humanos que tiene que ver digamos con el derecho procesal tiene que ver también con el código penal que están aplazados en el tiempo es decir que se revise el cronograma toma legislativo complementario a la constitución con la participación de los actores de la sociedad civil y de la oposición es una recomendación en particular que tiene que ver con este panel que estamos tratando Muchísimas gracias Cénix tomamos muy buena nota igual que le decía a Aymara y a Ilde Brando por favor cuídate mucho tennos al tanto de tus pasos vamos a estar muy pendientes vamos a estar en contacto permanente con ustedes a raíz de este de este contacto especialmente con la con la relatoría sobre Vesca de la comisión Muchísimas gracias Cénix quisiera ahora darle la palabra también para su cierre a Carlos de Race and Equality Gracias Sí dos recomendaciones concretas una que la comisión siga otorgando medidas cautelares cuando se soliciten para activistas cubanos y activistas defensores de derechos humanos en Cuba si bien es cierto el gobierno cubano nunca responde sabemos que el gobierno cubano sí está muy al tanto de lo que diga la comisión interamericana de derechos humanos y sabemos que también por algunos casos de que muchos de los activistas que tienen medidas cautelares han visto un cambio en la isla porque saben que el gobierno sabe que está siendo monitoreado y insistirle insistirle al gobierno cubano que forme parte del sistema interamericano insistirle que dialogue con la sociedad civil independiente porque yo creo que es importantísimo el papel de la sociedad civil independiente en la construcción digamos de ese en la construcción del Estado cubano sería eso Muchísimas gracias Carlos muy importante tus recomendaciones también y las tomaré después cuando cierre este panel ahora quiero darle la palabra directamente a Erika de Amnistía Internacional para también su cierre Gracias Soledad ¿me escuchan? Sí se te escucha Gracias Soledad Bueno pues dos recomendaciones claras y creo que es simplemente enfatizando la primera es que efectivamente en este contexto de pandemia ha aclarado más claro que nunca la interconexión global que existe no solo de los problemas y los desafíos pero también de las potenciales soluciones La recomendación es al gobierno cubano a que se abra a la posibilidad del escrutinio internacional como un primer paso de apertura necesaria para garantizar los derechos humanos de las personas en Cuba que solicite la asistencia necesaria a los organismos de derechos humanos incluido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para poder poner en práctica políticas públicas que alivien las graves violaciones a los derechos humanos que históricamente se han cometido pero sobre todo salvaguarden la vida de las personas en un contexto de tantísima necesidad y la otra recomendación es para el gobierno de los Estados Unidos es reiterar el levantamiento al embargo para que se puedan garantizar los derechos fundamentales de las personas por un lado pero por otro lado porque sabemos que históricamente el gobierno cubano ha utilizado el embargo como la excusa perfecta para seguir violentando los derechos humanos de las personas en Cuba e inclusive las personas defensoras de los derechos humanos que logran salir de la isla así es que es indispensable que ese embargo se retire para garantizar derechos económicos y sociales pero también para garantizar que la responsabilidad y la obligación de protección recaigan las autoridades cubanas sin que tengan ninguna excusa para seguir violentando los derechos humanos de todas las personas Muchísimas gracias Erika ese es precisamente también el llamado que hace la comisión en su informe y lo quiero también recalcar desde la relatoría especial sobre sobre Eresca como la comisión no va a cansarse de de pedir tanto al estado de Cuba como como a Estados Unidos y a la comunidad internacional en su conjunto que pongan siempre en el centro de sus análisis de sus acciones es el bienestar y los derechos del pueblo cubano y cuando hablamos de derechos creo que este panel en combinación con el anterior y con la presentación del informe de parte del relator de país y de la vicepresidenta y antigua relatora sobre Cuba y la comisión pone muy de manifiesto hasta qué punto cualquier estado necesita de ese triple pilar de esa triple D de democracia de desarrollo y de derechos humanos para que su población ciertamente disfrute de la dignidad y los derechos con la cual la declaración universal y seis o siete meses antes la declaración americana de derechos humanos nacían para para el mundo en estos tiempos tan duros en estos tiempos de pandemia en estos tiempos en los que el derecho a la salud es un derecho de naturaleza social está más en el centro que nunca de todos los análisis mundiales y de la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos quiero hacer una fuerte invocación a la indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos humanos que es también la interdependencia de todos los seres humanos en el combate de las injusticias en el combate de las violaciones de derechos humanos y en el disfrute de la dignidad humana la dignidad humana que ciertamente exige de todos los derechos que se analizaron en el anterior panel la libertad de expresión de todos los derechos de todos los colectivos que con tanta profusión se han identificado en el informe y por parte de nuestras nuestros panelistas que se estarían afectando en el actual contexto cubano y creo que hacer este llamado también a la apertura del Estado cubano al sistema interamericano que Carlos nos traía a la mesa también también Erika por parte de la Relatoría Especial de SCANI que decir también el informe da cuenta de las buenas prácticas que hemos identificado en Cuba en materia de derechos económicos sociales culturales hemos reflejado también como otros organismos internacionales con los que Cuba tiene una mayor apertura ha informado sobre avances también en materia de derechos a la salud de derechos a la educación abrirse el escrutinio internacional que sería sin duda abrirse al sistema interamericano es una gran oportunidad sobre todo para el pueblo cubano de tener una mejor vida y en ese sentido vamos a estar siempre en permanente contacto con las organizaciones de la sociedad civil de Cuba a las cuales agradecemos muchísimo tanto a las que están acá representadas como a las que no porque sin ellas su trabajo comprometido valiente cotidiano hubiera sido imposible para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hacer este informe yo quisiera cerrar acá este panel haciendo este llamado a la indivisibilidad haciendo un llamado que es por igual al valor igualdad que al valor libertad para la dignidad humana y darle la palabra al comisionado relator de país al comisionado Estuardo Ralón para que sea él quien cierre esta presentación del informe anual y agradecer nuevamente muchísimo a todas quienes han formado parte de este panel después del comisionado también haré una breve referencia a quienes formaron parte de los demás paneles creo que ahora es un momento muy especial para todos y todas de escucharle comisionado con usted la palabra muchas gracias soledad la verdad es que quisiera aprovechar a darle las gracias a esas voces de las distintas organizaciones de la sociedad civil que ante la imposibilidad de que la comisión pudiese visitar Cuba han contribuido con sus testimonios de manera tal que este informe sea posible el día de hoy el formato que se ha utilizado en dividir en tres diferentes paneles para repasar primero cuáles son los elementos generales del informe posteriormente escuchar lo que alrededor de las limitaciones y violaciones a la libertad libre expresión existen y finalmente cerrar con estas múltiples voces relacionadas a todo lo que está relacionado a los DESCA es precisamente para que este informe una vez ha sido hoy presentado pueda ser apropiado por estas diferentes voces de la sociedad civil que a pesar de este contexto de pandemia de este contexto noticioso alrededor de la grave crisis que hay de salud a nivel mundial y en la región pueda hacerse visible cada una de estas situaciones en vulneración de los derechos humanos a efecto de que puedan corregirse e incidir en el cambio y corresponde pues llevar esa voz que este informe sea un punto de apoyo para las diferentes luchas para las diferentes actividades que ustedes realizan en pro de los derechos humanos en Cuba así que agradecer desde ya también ese apoyo para poder potenciar ese mensaje y para nosotros un privilegio el poder colaborar un agradecimiento muy especial también a todo el equipo de la Secretaría Ejecutiva que ha estado no solo siguiendo el día de hoy todo el evento sino que son los que materialmente han hecho también posible el poder recopilar sistematizar y adecuar en una metodología consistente el informe que hoy presentamos así que nuestro compromiso está firme para mí es un honor ser el relator para Cuba y estamos juntamente con ustedes en esta lucha en favor de los derechos humanos y una cultura de derechos humanos que sea posible en la isla muchas gracias muchísimas gracias comisionado con sus palabras vamos a cerrar este lanzamiento del informe no sin antes agradecer de nuevo y reconocer con nombre y apellidos a cada una de las personas que nos acompañaron empezando por supuesto el comisionado relator de país la comisionada y vicepresidente Antonio Rejola Roguera el señor Cristófer Hernández Rey asesor del secretario general de la OEA nuestro secretario ejecutivo Pablo Abrao y en el panel sobre libertad de expresión en Cuba a Daniela Folk a Camila Costa a Natalie Shodvick a Carlos Rodríguez a Gina Romero y por supuesto al relator especial Edison Lanza nuevamente muchas gracias a Imara y a LeBrando Mitchell Enix Carlos y Erika vamos a seguir en comunicación y ojalá que este informe sirva para lo que se ha elaborado que es para mejorar la situación de los derechos humanos en Cuba muchísimas gracias y buenas tardes a todos y a todas gracias bye y mucha salud que esté muy bien gracias buenas tardes gracias 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 Gracias.